Top 5 absolutamente nada Matías, usa los audios, hazme caso, va a quedar muy bien Que no, en plan, que va a quedar bien y no voy a usar los audios porque no hace falta Que deje de intentar arreglarlo, que ya está Que no intenta arreglarlo, si yo no tengo que arreglar nada Pero escucha el audio, tío, que está buenísimo Además, tú sabes que vas a llegar, tú sabes que esa parte la vas a ir a dar con esquizofrenia, lo sabes Y si no lo sabes, te lo digo yo Tío, pero yo quiero hacer un puto vídeo del rollo de TryHard alguna vez en mi vida Pero es que no se puede demostrarlo Pero es que, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué has dicho primero? Si me muero, se termina el vídeo Y todo, vale, vale, no hemos puesto a intentar jugar bien Fran se está asustiando para que no te explotaras Matías, sal de aquí y tal Estamos jugando bien, de hecho, has dicho, tío, es que así no me voy a morir nunca Y Robar le ha dicho, hombre, si crees que jugamos bien, jugamos bien Y lo he dicho, pero es que me quiero morir Y ha empezado a correr hacia los Creepers Claro, pero mucho, pero lo hago yo Pero Miguel, tú no entiendes que yo puedo meterme con 200.000 millones de monstruos que no voy a morir A ver, bueno, tampoco te motive Es muy fácil no morir No, pero escúchame, en Minecraft es muy fácil no morir Es muy fácil Vale, vale, motivado Entonces yo quiero estar constantemente al límite Y por eso me da rabia Escúchame, escúchame Me da rabia que haga eso Porque primero no tiene ningún tipo de antelación No tiene ningún tipo de build previo Y segundo, es completamente imposible de evitar O sea, es como morir 100% Sin ningún tipo, o sea, de forma totalmente gratuita Por nada en particular Y también me da rabia que no me des tiempo a decir No, no haga eso Me da rabia que al final O sea, me da rabia que nunca sepas cuando para Eso es lo que me da rabia Y que de vez en cuando tengamos estas mierdas Porque es que no eres capaz Bueno chicos, vamos a jugar al flip Chicos, un flip Chicos, yo creo que no hay nada mejor ahora mismo Que un flip Voy a cerrar el Minecraft A ver esto de que va Spring clap, bro ¿Cómo que gira el móvil si esto estoy jugando en PC, hermano? Y este temazo Oye, esto no tendrá copyright ¿Esto qué es? Nitro, hermano Chicos A tomar por el culo Soy malísimo No estáis a mi nivel Pistando hierba ¡Quida de en medio! ¡Gilipollas! Esto no lo cubre el seguro, bro ¡Madre mía, qué temazo! Me cago encima ¿Cuánto queda para la meta? Vamos por la mitad, chicos Voy 12 Me va a tocar el cohete del Mario Kart ¡Oh, qué curva! ¡Hijo de puta! Acidente de tráfico Hay que basar por boxers Que va, esto está perdidísimo, chicos A veces se gana A veces se pierde, ¿eh? Ya, del altavoz Está el ratón en medio Perdonad, ¿eh? No queda nada, tío No queda nada Número 5 Fua, al cuarto ni se le ve, hermano Ahí está Luchando por el bronce Por el bronce Dame ese bronce, papá Chicos, el podio El podio es mío, ¿eh? ¡Mira el segundo! Está por ahí ¡Lo veo! ¡Ah! Tremendo Terceros Bueno, chicos Lo hemos intentado Gran carrera Gran carrera ¡Miguel Hamilton! ¡Buah! Increíble Chicos, otra vez Me ha flipado esto, ¿eh? ¡Brutal! ¡Ay! ¡Que puedes gastarte! Vale, dame Dame top speed Dame top speed Y debo un poquito de nitro O sea, me hago gaca encima, chicos Chicos Speedrun de flip ¡Brutal! Pero porque salgo el último ¿Me perdí algo? Para nada me estaban regañando Y he huido como un cobarde Tira de medio, gilipollas ¡Bah! Pisando hierba, chicos Cagada, cagada No me va a fichar Ferrari, creo, ¿eh? ¡120 FPS, chicos! ¡Chúme la polla! ¡Qué gilipollas de mierda! Es que me está distrayendo El ratón ¡Vamos, chicos! ¡Dadme apoyo en el chat! ¡Lo tenemos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Número 5, chicos! ¡Número 5, chicos! ¡Tengo que vaya tiempo! ¡Hola! ¡Saluda a mi padre! ¡Qué gilipollas! ¡Se pone en medio! ¡Mira cómo intento cerrar la curva! ¡Hasta la próxima! ¡Número 4! ¡No, tío! ¡Número 4! ¡Voy a quedar peor que antes! ¡Dile adiós! ¡Dile adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡La curva! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Otro bronce, chicos! ¡Esto va de ser persistente! ¡Mierda, tío! ¡Otro bronce, tío! ¡Estaba ahí ya! ¡Hasta que no gane no me ha puesto! ¡Top speed! ¡Grip! Porque me tumbo mucho en las curvas ¡Aceleración! ¡A por ello! ¡He quedado tercero dos veces! ¡Aceleración! ¡He no sexo! ¡I'm going now! ¡Ok! ¡Let's go! ¡Cuidado, Miguel! ¡Quieres que de la curva! ¡Lo tengo controlado, amigos! ¡Se acerca Miguelinho Hamilton! ¡Pierde el Nitro por un gilipollas! ¡Ese puto ratón está en medio! ¡El deber de adiós! ¡Nitro! ¡Es más difícil de lo que parece! ¡Hacedme caso! ¡Vámonos! ¡Mitad de carrera, mitad de pista! ¡Número 12! ¡Me meto en medio! ¡Qué gilipollas! ¡Soy imbécil! ¡Soy imbécil! ¡Es mi culpa! ¡Cómo derrapa! ¡Cómo derrapa! ¡Cómo le mete! ¡Nitro! ¡Vamos! ¡Número 5! ¡Súbeme la polla! ¿O tú te lo te lo ves? No, chicos. Si quedo segundo me corono. ¡Oh, qué curva! ¡Adiós! ¡Nitro! ¡Pegado, pegado con la curva, chaval! ¡Esto es increíble! ¡Adiós! Y el segundo que me lo como. No me queda tiempo. No me queda carrera, chicos. No me queda carrera. ¡Vamos! 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 No tengo tiempo. No me queda tiempo. Voy a ver al primero. Ahí está, hijo puta. ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba! ¡Se puede! ¡Se puede! Me voy a gastar todo el partner, chicos. Aceleración. Un poquito gripis. Un poquito nitro. Vámonos, chicos. Oye, ¿me puedo viciar a esto? Esto es peligroso, ¿eh? Es el primer juego en el que me meto. ¿Esto qué es? Chicos, se confirma. Frips es mejor que Roblox. No me ha dejado, no me ha dejado, chicos. No era mi culpa. Se me ha metido en medio. Este es experimentado. ¿Sabes lo que hace? Lo he hecho a posta para pillar el nitro. ¡Adiós! Chicos, ya está. Mientras de carrera. Y me los estoy follando. Por favor, 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 por favor. Hay que hacer bien las curvas. Hay que hacer bien las curvas. Muchas gracias, compadre. Cinco van, Gastón, ganó, niños, y sus padres. Vamos, vamos. Vamos. Miguelillo Hamilton. Demostrando quién vale. Se mete en la curva. Es una maniobra arriesgada. ¡Cómo cambia! Cállate, estoy concentrado. Me da tiempo. ¿Cómo? Acabo de tirar a la basura la carrera, chicos. No me lo puedo creer. ¿Cómo lo coge ese nitro? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Venga, Miguel, que tú puedes. Ahora sí. Es que tengo el cable del micrófono. Escusitas. Aceleración. Nitro. Gripes. Vámonos, chicos. Ahora o nunca. La cuarta carrera. Buscando el podio. Una carrera. Un piloto. Un destino. Literalmente me voy a cagar encima. Vamos. Putos gilipolles que se meten en medio. Si más soy zurdo, decí jugando con la mano derecha, tío. Vamos. Pego por dentro. Puto subnormal de mierda. Esta carrera está así de un puto de salester, chicos. ¿Cómo de rapa? Me meto por el medio, Dios. Quita, mis gilipollas. Quita, 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 quita. ¡No! ¡Quítate! ¡Vamos! Me llamaban el piloto loco, amigos. Mira la rueda, mira la rueda. Mira cómo manejo. Mira la rueda de delante. ¡Madre de Dios! Si no me escapó el siguiente nieto, lo consigo, ¿eh? Vamos. Número tres. Por favor, por favor, por favor. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Pero si lo he hecho perfecto. Este juego es muy difícil, tío. ¡Otra vez! Es play to win. Esto es play to win, chicos. ¿Qué necesito? Top speed. Chicos, sé lo que voy a hacer. No es trampa, es estrategia. Si no gano, regalo una sub. Me he motivado, me he calentado. ¿Ves? Ya la he cagado. No tendría que haber dicho eso. Nada, esto es facilísimo, chicos. Madre mía, como pasa por en medio. Me los estoy merendando. Pa' comer. Pa' comer pilotos de Fórmula 1, chicos. Speedrunner de Frips. Speedrunner de Frips. Mitad de carrera voy quinto. Nada, nada, nada. Ya se pueden despedir de su carrera como pilotos. Chicos, sin mirar, sin mirar. Chicos, sin mirar. Me he saltado un nitro, ¿verdad? Bueno, da igual. No lo necesito. ¿La música tiene copy? Bueno, no pasa nada. Fue bonito que te la duró. Ha sido worth it. Me van a cerrar el Twitch. Adiós. Adiós. Otro nitro. Se corona. ¡Como campeón! ¡Trimimbo! Bueno, chicos, me ha gustado mucho este juego, la verdad. Es la polla. Si yo hubiera tenido este juego en el instituto, en el colegio, porque yo en el colegio tenía un ordenador que me dio la Junta Andalucía. Si hubiera tenido este juego en el colegio, no habría hecho otra cosa. Habría suspendido todo, la verdad. Qué intensito, ¿eh? No, mira, qué intensito. Vamos a por el siguiente, chicos. Vamos a por el siguiente. Espera. Sigue estando en la categoría que estoy jugando al Minecraft, ¿verdad? Uy, lo habéis visto en mi escritorio, chicos. Chicos, se ve todo el porno. A ver, espérate. Voy a... Fue, tengo 700 ventanas abiertas. Eh... A ver qué hacemos. Los moderadores son muy buenas, gente. Pero los directos que se os ocurren... Están los nombres de directos. Mira, voy a poner el directo. Es... Speedrunner... De Fripp. 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 ¿Cómo se escribía? Fripp, ¿no? ¿Quién cojonazo estos directos? Nadie. Nadie está tan mal de la puta cabeza, tío. Literalmente nadie está tan mal de la puta cabeza, tío. Vale, ya está, gente. Que estaba me poniendo las cositas. Perdonen, ¿eh? Ustedes. Eh, bueno, muchas gracias, Marticacho, por los 10 bits. Eh, voy a dejar que hay seguro ganas. Realmente todo el mundo súper volcado. GH, muchas gracias por los 10 bits también. Bueno, Miguel, barbea su motzunao. Muchas gracias, compadre. En Twitter a huevonao. ¿Cómo? No entiendo, no entiendo. No, solo soy españita. Con joven, ahora no me manda a callar, ¿no? Ah, por los 10, todo, todavía, ¿no? Tío, el puto Fripp este suena como muy alto, ¿no? Baja el volumen, bro. Bueno, Marticacho, GH, Marticacho, GH. Tato, 06, 2, 0, 0, 8. Muchas gracias por los 10 bits. Nico, 7, QS. Muchas gracias por los 12 bits. Bueno, por todos los de antes. Y creo que hasta ahí ya lo he leído todo. Eh... Voy a ver una cosa. Chicos, eh, mira, Sama, eh, ese tipo de ironía que dice. Ayuda, por favor, sálvame. ¿Qué pasa, amigo? Es como, me quiero morir, ¿eh? Eh, chicos. Alguien que... Otra vez. Es que estoy pensando cómo decirlo. Estoy haciendo speedrun de juegos de frips. ¿Qué? El de los toros, el de saltar. ¿Qué toros? Pamplona y tal. Pero ese no te fijas. El de los toros. ¿Cómo es el de los toros? ¿Qué dices? ¿Es el juego de frip? Ah, de pam... Sí, está en frip. Era buenísimo yo en ese juego. Me lo he reventado. Es el juego como tan antiguo, ¿no? De pamplona o así. Sí, el de los toros. ¿Qué toros? Vale, escúchame. Pues ayúdame. Uy, es de un toro. Lo digo, robarlo. Porque si podemos jugar... ¿Te acuerdas de otro día? Podemos jugar... Hay juegos de dos. Te dejo y con esa raid misera de antes, Gerno, versus en el Nemo. Lo digo por si alguien quiere. Es para ir bueno en Watergirl, tío. Lo digo por si alguien quiere. Con el parsec podemos jugar. Los que se han de dos jugado a los demás podemos, ¿sabes? Bueno, de dos solamente. No hay más. De más. ¿Y lo de cuatro? En un teclado no se mueve de más. Con un teclado. No es seis. Pero porque... No le puedo quitar la puta música al frip. Es que me raya la cabeza, tío. No. Pues nada, me jodo. Ahora, tío. O voy a compartir pantalla, pues si alguien quiere ya. A lo mejor me voy. ¿Qué estábais haciendo? Es que me he metido aquí sin preguntar. Estamos hablando. Hablaste de paranoia. Bueno, yo hice una miniatura. Comparte la pantalla. Además, como soy premium DS, puedo a 1080p 60fps. Literalmente voy a salir del directo. Mejor que la gente que está viendo el directo. ¿Me estás pidiendo que comparte la pantalla? No, no, no. No, no, Matías. Me estás pidiendo que comparte la pantalla. Eh, le voy a bajar el volumen. A Google, porque es que me va a explotar la cabeza. No, mierda. Spring Club Nitro, ese juego me gusta. No lo puedo. Hay mezclado de volumen. Es el que está jugando. Casi me cago encima. Ha sido increíble, ha estado guapísimo. Fran. Fran. ¿Eh? Vale, nada, nada. Vale, nada, nada. Pero ponte caca. ¡Oh, oh, 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 oh. Hijo, un gran fuerza de la gente. Oye, chicos, ¿Flip es gay? Chicos, un aplauso por Frip. Ha salido del armario. Te apoyamos, Frip. Estamos contigo. Frip. Mucho ánimo. ¿Qué coño te dice? Que Frip es gay. ¿Qué Frip es gay? Está loco, tío. ¿Qué Frip es gay? Es gay. Fran, ponte algo. Me va a explotar la cabeza, tío. Me va a explotar la cabeza, tío. Chicas, pero, pero, chicas, pero, chico Ah, que estamos en directo Hola A ver, ¿cuál era el de los, cuál era el de Chicos, ¿cuál era el de El de El de los toros Ah, vale ¿Cómo que Kill COVID-19? Esto hay que probarlo, eh Probalo, corre Kill COVID-19 Kill COVID-19, chicos, juegazo Vamos a hacer el speedrun número 25 de hoy, chicos Ahora vamos de los toros No os preocupéis, chicos Los toros, me ha gustado la pared Kill COVID-19, me toca bajura Tío, son arte El toro no sufre Ah, ahora lo pillo, ahora lo pillo El toro no sufre, chicos Lo pillo, lo pillo El toro Chicos, lo he pillado, eh ¿Qué es eso del toro? ¿Cómo? Todo rayado Todo rayado, no sabía dónde No se sienten ni de media, tío Me cago en san dios ¿Cómo que piden gilipollas? Chicos, si llego a 10 Espirran completado Vale, chicos Si llego a 5 Espirran completado Vale, pues compro la Eh, vocal, consolante 6 Chicos, si llego a Chicos, si llego a En una casa Literal Compro vocal Con la A Literalmente has sido una puta de casa, tío Con la A Con la A Agujero del culo Joder 7 Con la A Agujero que viene en el culo Agujero del culo No Oye, no he pasado de 3 Soy muy malo, eh La otra paleta era 7 Otra vez Creo que es porque va con un poquito de lag Cuando tú le clicas No, no es por eso Porque soy gilipollas Bueno, al menos no he tenido que decírtelo yo O sea, no, si Estando tú en la llamada Mejor que me insulte yo mismo Por lo menos Joder, hermano No he salido del spawn Esto te ha salido fatal Pero como eres tan malo Mira que fácil Es una puta flecha Hermano, no Es que va como lento No sé cómo explicarlo No es como si estuvieras jugando con el móvil Ah, mando player Mando player Yo pensé que he enchufado un mando de la comunión No he hecho la comunión El manor es muy malo Mira, que le de por culo Que le de por culo Te juego de mierda A ver, ¿dónde está el de los toros? El de los toros Los toros ¿Dónde está el de los toros? Red Ball Hero No, no, amiga No te distraigas No te distraigas Hay que ir al de los toros Pues búscalo Amy and Ace Bunker Breakout No Toros Pero ¿cuál es el de los toros, ama? Que bajes, coño Estoy bajando Hay un juego que se llama toros No Hay un juego que se llama No, no se llama toros Escape from plan por Escape from plan por No me jodas Escape from plan por Escape from plan por Escape from plan por ¿Dónde está? Tío, baja, Miguel Que estoy bajando, cojones Muy rápido ¿Quieres que vaya más? Venga, baja más No, tío, emojis ¿Qué es esto? Daily to play post Odiado Gracias, compadre No encuentro el de los toros, chicos ¿No está? Un momento Escape from plona No me jodas que lo han quitado Escape from plona Escape from plona Escape from toro Es así, ¿verdad? Era algo así, tío Buah, pero va a encontrarlo, tú Va a encontrarlo, tú ¿Quieres ser un chaval? Extreme from plona Extreme from plona Extreme from plona Sí, 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 sí Por ser extreme from plona Coño, no sé hablar Oye, ¿por qué es tan feo? ¿Por qué es tan feo ahora, Frip? No lo entiendo Antes era una puta mía Antes era un montón de cuadraditos No, antes me gustaba No, esto es la venta Que se llama stream car parking No está stream van plona aquí Vale Stream car parking Búscalo por internet Lo menos extreme que te puedo imaginar, ¿sabes? ¿Cómo aparcar? Extreme Aparcamiento extremo Espera, lo voy a probar Que creo que de qué va Extreme y sleeping Hace eso O sea, aparcamiento de coche extremo Nada, hay gente que se acaba de sacar carnes ¿Te imaginas? En plan que hay bombas de por medio Mina Muy mal Simulador de aparcar en Irán Simulador de aparcar en Irán Chicos, hay un descampado Hay... A qué bueno me el coche, ¿no? A lo que estáis poniendo Es que Freep Classic Es que... Chicos, lo cerraron Con el principio de 2021 Ya no existe Por eso no hay otra opción ¿Qué le pasa al título? Ah, vale Es que... Play Extreme car parking Play Extreme This is Motherfuck Es que no... Diez y media de la noche, ¿por? ¿Qué tengo que hacer? Qué hipipollas Oh, let's go No entiendo una puta mierda Crash Por... Rayas Además funciona Aparcarlo en la flecha Aparcarlo en la flecha Ah ¿Qué? Lo que más, lo que más Con qué me he chocado Explain me Escúchame, los controles son más raros Que el cajón, las pastillas de mi abuela Joder ¿Qué dices? Mira, esto es muy fácil Ángulo recto Esto es muy fácil Ángulo recto Uy, me he pasado Hermano Esto está perfecto Es que me fui a comer Y no vi tu agradecimiento Nah, ¿cómo se...? Miguel cuando se saque el carnet No, este soy yo aparcando Después de no haber tocado Ah, eso es perfecto Vale Eso es perfecto Perfecto, vale Lo peor Perfecto, para que vengan los municipales Perfecto, en todo caso Pero bueno Perfecto, para que venga la puta grúa ¿Cómo es...? ¿Te chucas? No me chucó Cállate la boca Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Este tío el tiene un Mercedes Que le den por culo Lo va a pagar a su seguro Mierda, no he llegado Ni ha llegado Ni ha llegado tan padre Contra el Mercedes Mira, el coche es el alfarnipe Level file, no me digas, bro Miguel y yo reele Pasa por Andorra Miguel y yo reele por Andorra Bueno, vamos para acá Vamos a Andorra A tirarle bombas Vamos a casa de youtubers Y les tiramos granadas de airsoft Por las ventanas En plan, tributa ¿Dónde, tío? Granadas de airsoft y de humo Y que se caguen Top 70 ¿Qué coño? En verdad sería un video increíble Melia, Melia Me suicido, pues otra vez Nadie, el Thalassian Por la cara No Imagínate una persona ¿Por qué giras hacia ahí? Porque los controles son un poco raros Y me lío Meto marcha atrás, ¿sabes? Sin querer Lo siento Es que yo solo sé conducir un automático No entiendo las marchas ¿En serio? No, no te imaginas Que soy tan gilipollas De hecho no uso un automático en mi vida Vale, aquí Ahí estamos Pero en verdad ya me he cansado Yo todavía no entiendo las marchas Te lo juro Eso es muy fácil de entender Pero bueno, ya la entenderás Hay un juego de Roblox Que tiene marcha, tío A ver Extreme Pamplona Juego a Extreme Pamplona En mil y un juego Venga, Extreme Pamplona Va Cuidado, es una música fuerte Suena Choco, choco, choco Choco, choco O algo así Ah, no Me metí y pone Descansa en paz Flash Ya no se puede jugar este juego Y me sale otro Que no tiene nada que ver Yoda's Jedi Training Juega ese Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Que no Extreme Pamplona Que no ¿Qué te ha hecho con Flash? Power Pamplona Un juego online gratuito Power Pamplona Una polla Me voy a suscribir al diario de Navarra Pero dale a continuar y ya está Es que pone Derecha No lo veis vosotros No lo veis vosotros Pero me pone Me pone Se me ha metido un sitio Para ver el juego Y me pone Diario de Navarra Pero que ya lo veo Dale a continuar Vale, no Ahora se me ha puesto Me salía en clarito esto Pero esto es un anuncio Es un anuncio Una noticia Brutal A quitar la cámara otra vez Es que como Tío, me hace gracia Power Pamplona Y abajo en la foto Pone Extreme Pamplona No son normales No sabía ni poner el nombre Bien Me ha hecho esta gente de Navarra Literal, eh Y se lo pone al lado Ahora tres El primero Pone Bull No me apoque Bullshit Wow Bullshit Miguel Concentrate Miguel Concentrate Miguel Concentrate Miguel Déjame jugar Un millón de partidas Cuidado Por fa Alpaca Él es el donador Más toca pelotas Pesado de los cojones Que he conocido En toda mi puta vida Es un puto coñazo de chaval Que lo sepas Concentrate Miguel 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 Sí, pero me da 10 bits Y pone un mensaje Que dura 25 minutos Y además poniendo Ah, vale Es Miguel Es verdad, verdad Le ha dado 10 bits Que son un céntimo Un céntimo Para decir Miguel, concéntrate Miguel, concéntrate Durante 20 minutos Es que tío, que pesado soy Es verdad Y mira que me cae bien Es un buen chaval Pero es que a veces Instala extensión Putro ya, ¿no? Pero que Flash No, si Flash ya ha morido ¿No? Cargando el juego Espero, por favor Espero Yo puedo usar Flash En según qué páginas Trimpa en plona Corre Vaya, hombre Bueno, chicos Trimpa en plona Se lo toma por culo ¿Vale? No existe No Es que no lo encuentro Bro, pero instálate La extensión de Flash Que no es Flash Es que esto Estoy en Opera No es un Chrome Esto a lo mejor No, ¿sabes? Toca pelotas 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 Silenciada por tonto Chicos En ese comando Que acaba de poner Gabriel Sale mi canal ¿Y el mío también? Está la pantalla en negro Chicos Hombre, no Literalmente El tuyo no Salía antes Ya no Flip ¿Por qué? Bonito eso Alpaca Gracias por todos los beats Pero Para, no se ha pesado Por los 20 beats Vivi 2, 3, 1, 6 Gracias por el Prime Creo que le doy aventura Vivi No estoy seguro ¡La la estrella! Se ha ido Mira, ahora sona la música Otra vez Joder Juega el Moto X3M Extreme Música Claro Extreme Me faltan más cosas ¿No? Ninja XTWM Creo que le doy bien Oye, que bien se ve Tu directo de Discord ¿No? Sí Porque tengo la mierda esa De Prime Oh, yo también quiero Ninja XTWM Gracias por los 20 beats Un momento bruh Y alpaca, gracias Es que Tengo que irse final Lo siento Nada, te perdono Pero si lo hagas otra vez Ya no te perdono O sea, te perdono ahora No después, ¿sabes? Te paras Gracias por los beats Todo motivado A ver Un chaval todo tarde Toca pelotas Ja, ja, ya se pasa Dinomation No Dinomission 2 No, 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 no ¿Cómo que no? Extreme Extreme Moto El Hylkramer está también A ver, de momento He hecho un speedrun bien Y el otro le he fracasado Así que tengo que hacer otro speedrun Oye Flecha arriba, flecha abajo Flecha izquierda, flecha derecha CLQS, XK Se tiene más controles Que el fornite, tío Son teclados Ok, motivado Venga Esto de qué va, hermano Ah, esto es para jugar 2 Me hago caca Ah, no WSD, sí Chicos ¿Alguien quiere jugar conmigo? Vale, pues juego yo solo Con los dos ¿Quién no quiere? No Estoy haciendo una casa A ver ¿Puedo poner uno encima del otro? No A ver Vale, Sama Hermano Tengo Un cerebro muy grande A ver Está un poco feo decir esto Pero como coño He roto el puto ordenador este Se me va a morir uno Se me va a morir uno Porra, yo No ve que bueno soy Chicos Estoy jugando Con los dos a la vez Pero no tiene gracia porque Soltillo solo Pero soy muy bueno Soltillo solo en 3 El Moto Extreme ¿Cuál de ellos? El, el Cualquiera Moto Extreme normal Moto Extreme Fiesta en la piscina A Moto Extreme invierno Fiesta en la piscina Fiesta en la piscina Que ya hay ganas de veranito Hay una hamburguesería Hay un camión de hamburguesas de Trump Luego lo pones No me jodas Yo jugaría contigo Pero no tengo el ordenador aquí XD No, y aunque lo tuvieras ¡Woo! Malticachu Gracias por los beats No me va a dar dinero nunca más A ver Es que para jugar Gente, yo no digo esas cosas Chicos, para jugar Sama, eres un puto cerdo Aprovecha la mínima, tío Claro Chic, no Perdona, Marticachu A ver Aunque Si siempre me dices que rushe El Parsec El Parsec Se ve la IP de la gente Y todo eso No puedo jugar con cualquiera ¿Sabes? No me puedo permitir el lujo Porque luego me hackea ahí Y me cerraí los directos Y mierdas Sama, maricón A lo mejor te van a ir A tomar, chico A tomar, chico Te quiero Vamos, chicos Fiesta en la piscina La típica fiesta en la piscina Esto que es Mira cómo baila Oh, oh, oh Oh, sí Oh, yeah Oh Hay tiempo Tú no ibas a hacer Ah, hay tiempo Perdón ¡Hostia! ¡Vorteleta! Esto de cristal Me lo conozco del Happy Wheels Toda mi infancia Entrando en el Happy Wheels Para esto Front flip porque voy sobrado Madre mía Cómo me estoy fonteando El mapa, chaval He hecho un pinito Porque no sabía lo que venía Y he frenado Soy un chico prudente ¿Qué cojones? ¿Qué está pasando? Hostia ¿Por qué he muerto? Te ha metido un bolazo Una cosa Pero si eso era imposible Eso era imposible Que no te va a estar Ah, vale A ver, chicos Voy a bajar el volumen Porque no entiendo Por qué estos juegos Tienen volumen tan alto, tío Yo creo que puedes hacerlo mejor Mejora tu tiempo Vale Sama es mi entrenador personal 33 segundos Supera el tiempo de una estrella Sí, yo creo que puede Tengo la polla De 500 metros Si te haces 33 Bajo a la 30 Si es que se puede Eh, no sé que haya puesto Esa donación, pero Suena más alto que antes Hermano ¿Pero qué hay que hacer Para bajar el volumen? No entiendo nada Ya está No, porque me gusta La cancioncita, pero Venga, Miguel Que tienes que mejorar tu tiempo Voy, entrenador personal Pero es que está Tengo el volumen al 4% Entrenador personal Todo rayado Puede bajarlo Mínimo 4 segundos Vale O sea, ahí se muere Entonces Joder, obvio Porque estaba bailando En el principio Y como lo hago Para jugar otra vez Aquí, ¿no? Vale, vamos Venga, prepárate Sí, sí, sí Estoy campeando el botón Vamos Ahí, ahí, ahí Claro, no hay tiempo Se me ha olvidado Eh, 40 40, 40, 64 O algo así Puedes mejorarlo Puedes mejorarlo 40, 64 Era 44 segundos Vaya, pues lo he mejorado Lo he mejorado Pero yo no me Muriéndome No pasa nada Ah, no Ah, respawnea Yo creo que ya no es worth it De verdad No, ya no Vale, dale, dale Ah Me vengo Ahí, dale Ahí has perdido Un milagro Más fuerte que las frutas Explosiones Que pones Pollón de 500 200 metros ¿Cómo he hecho antes Para no caerme aquí De boca? Ahí lo tengo Lo tengo Frenando un poquito Sin morceleta Van a perder el tiempo Con la rotación del aire Justito Pero vamos Bien 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 Ahora Es muy importante Frenar un poquito aquí Para que no se Eso Lo tengo Lo tengo Va, va, va Te lo haces Te lo haces Te lo haces Aquí No superas el Rick Ahí 6,64 Nada No has llegado al best Pero no está mal Bueno, vale 36,67 Lo he mejorado Lo he mejorado Inmejorable este tiempo Quien me lo mejore Que me mande una foto Por Google Drive Voy Hasta que no la reciba Yo soy el mejor Tía ¿Cómo se llama el juego? Hijo de puta Todo el mundo Estoy espirraneando ¿Esto de qué va? Tío Tengo que dar la vuelta Vámonos Estás en pool party ¿No se llama? Eh, sí Top 500 pollas Más grandes De la TAM ¿Esto qué es? ¡Qué guapo! Este diseño de nivel Chaval Me cago encima Locura Llegamos 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 Es muy difícil Pasarse las cosas Te mueres antes He hecho 26 Me han dado 3 estrellas Tío Por debajo de 26 segundos Este me lo he pasado Que flipas No, no ¿Por qué me he salido? No me quería salir ¿He perdido el progreso ahora? Creo que sí Puta mierda Alpaca Muchas gracias por los 10 bits Me he mentido Por los 20 Por todos los que llevan Ya muchísimos bits ¡Ah! 37 Marticacho Gracias también a ti Por si no he leído Ha sido mi primer intento Ah, vale Lo entiendo perfectamente Si te haces flip Pierdes segundos Te he vacilado Totalmente injusto La verdad Ahora me estoy sintiendo mal Marticacho No te rayes Por fa Ha sido un troleito Aquí No, pero lo vemos Todo en familia ¿Sabes? Como cuando nosotros Como cuando nosotros Me intentáis jodir a mí Pues igual Y luego Rich Richie forever OP Muchas gracias por ese piezo De prime Richie Eres un putísimo crack Y deberías saberlo Toda tu familia Y todos tus amigos Muchas gracias Por el prime Eso 37 Es mi primer intento Voy a haber muerto Voy a haber muerto Tonto 37 es mi primer intento Tranquilo, tranquilo No te sientas mal Con el entorno Y eso 37 Soy el puto amo ¿37 has hecho? Sí Pero no pasa nada Porque ahora lo mejor Te voy muy bien De tiempo Es un puto De verdad Cualquier cosa Que no sea el fornite Vamos Si sales muy rápido Del tubo Pierdes segundos ahí Porque vuela mucho El personaje Vamos Te he superado Te has hecho 36 60 y yo 36 30 Es imposible 31 31 31 61 No, ni de coña ¿Cómo lo has hecho? Estoy mandando captura Ahora mismo Yo he hecho 35 47 solamente ¿Tú cuánto habías hecho, Sama? 36 30 Hostia, pues me mejora mi propio tiempo En el segundo intento 35 47 Tengo las 3 estrellas Me vale ¿En serio has hecho? ¿En serio has hecho que hizo? 31 31 31 31 Has hecho 31 31 31 Que cojones, tío Soy locos Soy un tramposo Sí, sí, soy un tramposo Es lo que hay 31 ¿Cómo coño has hecho 31? Ha bajado como 3 segundos y medio Ya acabo de hacer 35 segundos ¿Cómo coño has hecho 31, hijo de? Tiene un secreto Tiene un hack Pero no lo quiero decir Tiene un shortcut Yo creo que sí, ¿eh? Mira, aquí, por ejemplo No hay que salir muy rápido Pues es que se pierde mucho tiempo aquí en el aire, tío Claro, será eso lo que ha hecho Que hizo para ahorrar He basito rápido Y aquí ha frenado O algo Es lo único que se me ocurre Aquí, además Se frena un poco solo el personaje Ya he hecho 31 Ya voy por 33 35 También tienes que dejar que te maten, ¿eh? He hecho 35, 67 No me acuerdo cuánto he hecho antes Acaba de hacer 31, 91 Joder, tío No se puede bajar de ahí, me parece Me salió otra vez sin querer ¿Pero cómo lo has hecho? Somos una puta suerte de mierda En el Moto X, Trem Pol Party Pol Party Hostia Vale, aquí lo llevas Tercer nivel Esto es el primer nivel O sea, no sé si Vale Esa que vosotros Sí, sí, sí Estoy en el mismo Eh, se me ha roto Ah, claro Estoy en disco No me ha funcionado No, cuando haces un flip Te quitan Sama, cuando haces un flip Te quitan tiempo Por eso Lo que yo hago A usar los flips Cojones, yo me acabo de dar cuenta Cuando haces una borteleta Te quitan tiempo Del Del crono Claro Son 0,5 Es una barbaridad He intentado hacer un flip Me he matado Hostia, me la han hecho ¿Pero cómo me he quitado 0,5? ¿Por qué? Si no he hecho flips Se ha solo ido por el tubo ese De cristal, raro Está bogeado Como bien decía Hostia Y si hago Vale Se me ha ocurrido una idea Para mejorar el tiempo Vale Una vuelta y solo Una vuelta y solo No hace falta motivarse Vale Si lo hago bien Puede ser la victoria 31,7 31,7 Vamos Quítame ese tiempecito Muy bien, muy bien Muy bien ¿Qué? Si hago esto Puedo ganar mucho tiempo Iba perfecto, tío Iba perfecto ¿Qué te has hecho en el segundo? No me acuerdo La verdad Vale, creo que lo tengo Eso no significa una mierda Creo que tengo el truco ¿Cómo lo estoy sudeando, papá? Creo que lo tengo, eh, chicos No lo dudo 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 No lo pienso y disparo No lo pienso y disparo He hecho un flip perfecto, tío Es que me la pongo mucho Vale, sí, creo que lo tengo He hecho 35 segundos Pero creo que ya sé cómo Eh, explotado en el lobby Vale No, mal Ya está, ya he perdido Ya he perdido Fue, esto es una puta suelta Nada que flipas, chaval Ni en el fornite, tú Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien, vamos bien Ah, fuck 20 segundos Aquí no voy a hacer flip No me la juego No llego a 26 ¿Cuánto he hecho? 26.7 Yo voy a mejorar El tercer mapa es super suelta El tercer mapa es super suelta El tercer mapa es super suelta El segundo me he hecho 24.7 Miguel, mira Mira mi directo de disco En un momento Voy ¿Por qué no? Hostia, me he reventado Mira el trucazo Se me ha quedado pilla la moto No tira para atrás Ah ¿Qué cojones? Mira tú Míralo tú Que hice Espérate Que estoy haciendo El tercer nivel Se puede Se puede hacer Dos borteletos aquí Vale Vale Se puede Pero es más chungo Hacer la primera Vale Creo que ya sé cómo es Giras después No Yo creo que si esto me sale No me vais a poder superar Estoy muy concentrado Vamos Vamos No 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 me salga bomba ahí Pero luego Los flips te quitan tiempo En plan que te hacen más rápido O menos Más, más, más Ah, coño Yo estaba intentando evitar hacer flips No, no, no Te quita segundos Pues mira He hecho 33 segundos sin flips Madre mía, tío Es que me he pasado ya 33 segundos sin flips Vale, pues haz flips Y a lo mejor te sale 31 y pico Es que no sabía que Buah Pues sabes lo que estoy haciendo Para hacer 33 segundos Me he quedado tocado ¿Sabes cuándo tienes que pasar Por la zona de cristal esa? ¿Cuál? En plan La piruveta esa de cristal Que se va rompiendo Y luego tienes que entrar en el túnel Pues simplemente lo que voy haciendo En plan Es que me quedo quieto en el cristal Cuando se rompe Y así entro directamente ¿Sabes? Y me invito a dar toda la vuelta Soy un genio Ya está Lo tengo 3 estrellas, hermano 25,7 segundos en el tercero Es un putísimo crack Por el primero, tío He hecho el primero 200 veces Es que ya no me voy a meter A jugar primero Porque ya otro tiempo Es insuperable, supongo Pero bueno, puedo probar Yo si llego a 30 30 es imposible Joder, puta basurísima Se te va Se te va La mitad del tiempo En salir, tío Solamente Un flip Let's go Ya sé cómo ahorráis tiempo Se me ha acabado de ocurrir una idea ¿Me has escuchado? Creo que es lo que has dicho Pero estaba muy concentrado Sí, lo de quedarte quieto en el cristal Sí Keyzone hace eso Keyzone se dedica a hacer flips Pero yo he hecho eso Y he llegado a 34 sin flips Vale, pues voy a hacer eso Soy un genio No es por nada, pero No lo creas, tío Oh, qué buena esa Define ganar a tiempo Pero cómo Oye, cómo ¿Existe la marcha atrás aquí? No No, ¿verdad? Esa es la cosa Que tienes que explotar ¿Tú qué tipo te has hecho, Miguel? Yo estoy reiniciando ¿Qué has hecho? Yo 24, 91 en el En el de esto En el En el tercero En el tercero Yo voy por el segundo todavía, tío Vamos ¿Qué dices? ¿Por qué todo el mundo Spameando ban? ¿Qué ha hecho un tío? ¿Qué pasa? Hostia, me he pinchado Contra una pared que se mueve Qué cojones Bueno Voy al ¿Qué cojones que ha pasado? ¿Qué he hecho? ¿Por qué todo el mundo No me ha entendido? O sea, para no entenderlo No era muy difícil De entender lo que tú No entiendo nada El tío Chicos, no me dejes de 3 Por favor Esto es importante Super Mierda Me han metado La cara De un puñetazo En la boca Es que encima Haces un pinito A la mínima, chaval Me he perdido un huevo de tiempo Buena, tiene buena No sé cómo coño Hacerlo más rápido Vale, dos vueltas Es imposible No merece la pena Intentarlo Ay, hijos de puta Tío Ah, vale Esa es la final Va, 24 segundos Me los hago Es que me freno yo solo Tío Puta Qué sos Hostia, qué difícil es el 4 Nada, paso de seguir haciendo esto Voy a acabar mi casa Debería Sí, seguramente debería Claro Me he intentado hacer gracioso Me he intentado hacer listillo Ah, no, estoy viendo la de Kizo ¿Ves cómo funciona Lo del cristal que hizo? Sí La cosa es que tengo que aprender A no pararme Y a no quedarme cagado Bueno No estaría mal No Sueteando en este juego, tío Nuevo Kroker Hostia, espérate Que puedes salir con Haciendo revolucionar la moto Puedes ir haciendo revolucionar la moto Y así Creo que sale más rápido Pero pierdes segundos Yo lo que hago es Timeo perfecto Para salir con la aceleración Para que no se me quite ¿Sabes? Ojo dos No salen dos Da igual Me voy a caer a mi puta casa Tío, me equivoco de botón Tío Timea perfecto Ahora No, tendría que haberle dado un poco antes Ahí Pero ¿Cómo frena? Te ando a darle para atrás ¿No? Ahí está No, me quedo quieto En plan si le das para atrás Y se te frena Vale Vale No, le estoy tirando para atrás No frena No, le estoy tirando para atrás No frena Uy Hostia La que casi haces Pero eso se vería pagado Eso que acabas de hacer Miguel Te puede dar mucho tiempo ¿Sabes lo que pasa? Que no sé jugar Ahí Es la primera vez que me salen y me he matado Qué malo soy Me cago en la puta No te preocupes Todo es Paciencia ¿Qué cojones? Emicio otra vez Joder Cómo estar yo ahí, eh Tú Me voy a descargar No te muevas No te muevas No te muevas Para mi casa, tío Me voy a descargar un cuadro A lo Vaporwave Seguro que hay Vaporwave Mierda Que hace la salida perfecta Se para qué Mierda Vamos Vamos, hijo de puta Ahí podría haber hecho un flip perfectamente Vamos, cabrón Vamos, cabrón Vamos, cabrón No 30 31 Es mi mejor 31, 37 Es mi mejor Es mi mejor Pero yo quería bajar de 31 Podías, ¿eh? Podías Sí, sí Si frenas en el tubo final Te lo haces Casi perfecto Casi perfecto Vamos Chupame un pene Chupame este avance Estás, estás en directo No Me he vallado, tío En directo, salta, ¿no? Haciendo casas En sketch Hostia Hago las prácticas de Lynx Tien en directo Podrías Acabo de tener una idea Para farmear pasta Beast Brain Estudiando en directo Yo lo he pensado varias veces, tío Estudiando Estudiando en directo Y cuando Si lo hago bien, me donan Y si lo hago mal No me donan ¿Cuál era mi máximo? 31, ¿cuánto? Se me ha olvidado 31, 37 31, 37 29, 27 No te crees ¿He hecho 29, 97? No, no Timmy dice que has hecho 29, 97 No, no Hijo puta, Timmy Mierda, me he empanado Mentira, mentira Joder Vaya hostia se ha metido Me he empanado, hermano Coño Tengo que esperar este día Tengo captura aquí, hijo puta Mándamela Que es mentira ¡Qué salida! Está photoshopeado Más bien Ahora Frenamos poquita Panbiel ¡Qué hijo de puta! Me está pudiendo esto, eh Me está pudiendo Lo más interesante de hoy es esto, tío Me cago en San Dios ¿Vaya que sí? Yo me recuerdo a partir O sea, no recuerdo nada más que no sea esto Me pasa que la puto odia con todo Vamos Bien Me cago un poquito de tiempo ahí Tú, Kendo Estoy poniendo un cuadro de grafitis Es guapísimo, tío En mi cuarto Yo estoy viendo un también Yo voy a dejarle de Voy a jugar un juego de flip Vamos, vamos, vamos Mientras tengo el flechado abierto aquí Tranquilito Se ha bugueado Está en plan Probablemente haya roto Se haya perdido todo Voy a hacer que mi cuarto sea de color Por favor, gris Más o menos Son gris Me molaría Y ahora Las paredes grises para un cuarto Me gustan mucho Y ya Casi, casi, casi Toda la gente fuma Mientras juegan De frente, hijo de puta Y es que la Kelly Es living underground O sea, que la bata ya no nos pasa Durando un round Qué temazo, eh En realidad Cuenta de frente, mamón Chupaboya One, two What you wanna do One, two Fúmatelo tú Fúmatelo tú Así que vas tú Fumón Ahí en la puta Kelly Joder Joder Para fumarle Así que vas tú Fumón En la puta Kelly Joder Sí Para ser un MC Como nosotros Te hace falta fumar Me la he jugado Me la he jugado ahí Me la he comido Es que la Kelly Smoking is the way Pero la gente fumando Nos juegan a la play Es en la Kelly Es living underground La clava tallando Lo pasa Durando un round Qué temazo ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? Te voy a denunciar por subnormal Oye, ¿sabes qué? Closet Fue una de las palabras inglesas Que más tarde en aprender ¿Cómo? Closet De cerrado Closet De armario ¿Por qué? Porque siempre Pensaba que Closet Era el reloj ¿Tú sabes el típico reloj Que tiene Que es súper alto Tiene como un péndulo? Ajá Pues yo pensaba Que closet era eso ¿Sabes por qué? Porque como yo he aprendido Inglés Viendo vídeos Estaba viendo un vídeo De Olas De Germán Vale, de Olas Y Germán Jugando a un juego De De ladrones Vale, de robar cosas Y llamaba A ese reloj Closet Porque Germán No sabía lo que era Closet Y se pensaba Que era eso Y literalmente Por eso Me costó tanto aprender Que closet era armario A ver, se llama Juan Germán ¿No? Germán aprende inglés ¿Sabes? Joder, pues Germán sabe mucho inglés Ya, ya lo sé Germán vive en Los Ángeles Como tú Su novia es anglos Sí, como yo Como tú, ¿verdad? Sí No lo he dicho ¿Cuánto? Claro que lo has dicho Como te lo habría dicho yo 29,94 Toma, con un par Gato Gato Vamos No puedo más No voy a hacer esto más 29,94 He bajado de 30 He bajado de 30 Y se podía mejorar un poquito Miguel, tío ¿Te das cuenta De lo buena que es tu vida? Es la hostia ¿Sabes qué es lo peor? Que hace 3 minutos Se ha suscrito Hacer running Viendo esto Muchas gracias Hacer running Haciendo el running Tienes el placer De poder disfrutar Estas cosas, tío Ace running Muchas gracias He hecho eso ¿Sabes? Y... Es como One, two What you wanna do Vale, otro juego Chicos, ¿se puede hacer Spirran de las hamburguesas? Esa es la pregunta Este ya lo jugué Pero juega El camión de las hamburguesas De Trump Vale, vale Este no me acuerdo Como iba ¿Quién eres? Spirran de las hamburguesas Chicos ¿Quién ha entrado? Yo ¿De dónde ha entrado el baño? ¿Qué hace aquí mi novio? Challenge One One Por cierto, Miguel Luego te tengo que comentar Una cosa que me dijeron En el directo Que hice el otro día Uy Ya la has liado Sí, eh Miguel Estoy muy decepcionada contigo Ya la he liado Ya la he liado Y es más, vamos Sí la he liado ¿Qué pines? ¿Quéchup? ¿Qué qué estás haciendo? Usted con buena pinta, ¿no? Como la zorra de su madre Ahora venga me diga Que no le gusta Esa, toma por el culo Zorra Socio, le has puesto setas Luego tomate Luego otra vez setas Me he equivocado ¿Pero qué más da el hombre? Challenge Lo voy a hacer otra vez A ver Chicos, hay que hacer el pedido Muy rápido Creo que es pan Creo que es pan tomate No, pero tienen que ser ¿Cómo se dice alfombra? Carpet Es verdad A ver Tenemos pan ¿Cómo es posible que sea más inglés Por Hola, soy Germán Y por Minecraft Que por otra club No, no, no Es pan Ketchup Pimiento Vale Empieza el timer, eh chicos Que alguien lleve la cuenta Empieza el timer Cuando da el primer click Vale, vale Tres Dos Uno Ya Uno Dos Tres Cuatro Pero si no hay lechuga Mueve las flechas, gilipollas Ay, me cago en la puta Tres Once Doce Tres Mira carne, trozo de mierda Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Y el otro trozo de pan Veintiuno Ah, le voy a quedar esa flecha No lo sabía Tres Ay, veintitrés segundos Veintitrés con ocho Se pudrió Me cago en la puta Encima me suspenden Cuatro, tres Nah, 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 nah No one love the burger Try again Me chupas, ok, hijo de puta Qué malo eres, eh, Miguel ¿Sabes por qué? Porque no sabía que había más ingredientes, tío One, two Fúmatelo tú ¿Sabes? Porque creo que esto de abajo no era pimiento Creo que era tomate ¿Sabes? Porque la pinta esta ¿Esto qué es? Es que no sé ni lo que es eso Es que Miguel Para ser un MC Te hace falta fumar más hachís, bro Esto tampoco puede ser, ¿no? ¿Qué va a ser esto, hermano? Eso es salmón 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 ¿Qué haces? Si no le gusta que se esforza ¿Qué cojones? Pintaza, eh, la hamburguesa, en verdad Bueno, la verdad Sí, me meto un puto ahí y todo salmón No le va a gustar ni al perro, hermano No le va a gustar ni al perro Hay un mochi triste de hamburguesa O sea, de hamburguesa Que te pone un cero en plan Diciendo Sí Fúmatelo tú Echaría mucho ketchup Porque está bueno Sí, para que me suspendan A muy zorro No puedes Mierda, me he equivocado Menos mal que no le he dado En muchas cantidades Está malo ¡Mierda! Súper enfado Joder La he reciclao, tío En vez de ponerla Tres lonchas menos Tres lonchas menos de cobarde De cobarde De cobarde Zorra, yao De cobarde Puta, 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 puta Zorra, puta, mierda Tengo tres lonchas menos de cobarde Fuck Mierda No era cobarde Aquí, coño Que claro, como está crudo Tiene otra pinta Vale, hecho Si esta es una hamburguesa Que le gusta a la señora Me puede comer el pito Pa' merenda Pues dile que se lo fume ella Mira, te juego una puta A ver, ¿cuál es el de Trump, Burger? Este Burger Track Trump Tiene que ser una La hostia ese juego, la verdad 29,84 Me pone que ha hecho uno En el primero Seréis subentes de mierda, tío Que no se lo creen ni ellos, Miguel Que te están mintiendo Esto de qué va La White House Mira, chicos Las pirámides A ver De Giza ¿Qué? ¿La qué? Tú rayados Pop Historia real I'm broke What am I gonna do? Votar al Partido Socialista Por una vez What am I gonna do? I need to get back To the White House Amigo ¿Esto qué es, tío? La historia del hombre rico Blanco promedio No es antiguo Que es nuevo, ¿sabes? Tiene de la pinta Burger Track Trump Sí, míralo Hijo puta Vendiendo hamburguesas Que cabrón Pero está delgado Eso no es perídico Vaya Es muy feo, Trump New York Sí, me recuerda a ti De United States of America Es el lore de la vida De la vida capitalista En el mundo De los Estados Unidos de America Otra vez hamburguesas Yo no puedo más ¿De qué te esperabas Que fuera al juego, tío? O sea Es que ¿Sabes? O sea De qué te De atropellar A socialistas Con el camión de Trump Hostia, guapo Se me acaba de correr Un juegazo Se me acaba de atropellar ¿Por qué me dice Que ponga dos hamburguesas? No sé Me ponía que tenía que hacer otra Ah, bueno Será el tutorial Ah, míralo Ah Voy a poner una estantería Con absolutamente nada ¿Qué te apuestas? Tres, dos, uno La pongo Ahí está la batida One, two Me ha hecho hacer una Para tirarla ¿La quieres? Pues vete a buscar ¿Te imaginas? No, no, toma Una niña Qué guapo Dame el dinero, bro Como me quiten los dólares Te entierro en deudas Una niña, qué guapo Dame el dinero ¿Qué te pasa? Esto está bien de temperatura Sí, ¿no? Me rayaría Una negra ¿Tú qué quieres? Joder, Miguel Vale, esto está ya El speedrun es del juego de Frim No doy que te banen de Twitch Que estamos en Estados Unidos O sea, me tengo que hacer roleplay Ahí está Claro ¿Te gusta? No Para que te den por culo Para ti, guajo Tú te voy a dejar la última Te voy a dejar Va hasta aquí toda la tarde esperando Hola, niño, otra vez No veas cómo come ¿Cómo come los americanos? No, vaya, macho ¿Cómo se ponen? ¿Tú te imaginas que por hacer eso Te da una bonificación? Porque claro Bonificación por racismo Llegas antes a la Casa Blanca Se están rayando, ¿eh? Mira, mira cómo se está rayando Venga, toma Te pongo los filetes Te pongo los filetes Te he echado ketchup por la cara ¡Ja, ja, ja! Soy Peter Griffin Venga, ahí te la toma por culo Que no sabe Está muy enfadada Se han puesto los ojos blancos ¿Cómo se llama silla de oficina? Office chair Ah, silla de oficina Vale Racista Que no es racismo, chicos Es segregación natural Como dirían los racistas Como diría el Ku Klux Klan ¿Por qué no puedo meter la hamburguesa? Ah, que te voy a ir Quiero un batido al niño Toma 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 Por favor Llévatelo Se queda sin Esperarse Que te sois muy ansias todos aquí, ¿eh? Toma Fuera de aquí El puto Me voy vendiendo hamburguesas Me encanta Te viene de aquí, niña Vete a tomar por culo ya Que es muy pesada Otra vez tú Mira, ves esta hamburguesa quemada Pues se va a quemar más Se va a hacer para ti Otra vez la niña Que niña más pesada Que sus padres no se lo han dicho Pero es más pesada Vale, ahí está Toma Deja de comer ya Puta gorda Deja de comer ya Creo que esto ya no se puede quemar más Así que Disfrútalo Estantería El tío te da dinero O sea, es tan foda Vaya mierda Te doy dos dólares Pero te lo da Espérate Le voy a subir volumen Porque ahora está demasiado bajo En verdad Quiero libros Ah, no hay libros Bueno, me vale Tres muebles Que quiero yo en mi habitación Gua, tío Me está quedando guapísima la casa, ¿eh? Fuera coñas Yo creo que mi speedrun Está saliendo redondo aquí Mira ya, mira cómo lo hago ¿Qué es esto? Ahora tú quieres patatas Ay, que tengo que freírla y tú No me jodas Me hago caca encima ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y se frían sobra Eso no se lo cree nadie Más patatas Vamos a tenerla ahí friéndose Para que esté listo Toma niño Te calla la boquita Toda la familia Quedando por culo Muy bien Toma Fúmatelo tú Fúmatelo tú No hay que no hay cuánto Toma Mierda, se me ha quemado esta Toma por culo esta Porque si no se llama nada, tío ¿Quieres patatas? Pues toma patatas ¿Quieres patatas? Coño, ni he recogido el dinero Tú del estrés que tengo ahora mismo, tío Pinchas Vas tú Fumón Ahí es la puta Kelly Joder Toma Mierda, puta Cojones, cojones Cojones, cojones Cojones de mono ¿De qué te ríes? Otra vez la gorda esta de los cojones Que parece que estáis cuatro en Nueva York Sois todos gilipollas Solamente hay cuatro en el PC Me encanta Me encanta Trump Fuera de aquí Creo que nunca voy a decir Sam a eso Es la primera vez O sea, yo pensaba que Sam a nivel ha sido eso nunca Justo cuando le pide el tranquilo se termina el nivel, tío Tú de Irins ¿Esto para qué? Chicos, BurgerTrackTrump Está saliendo tremendamente La verdad es que ha sido como superfuso Lo que no sé es por qué han puesto Trump en la miniatura O sea, podría haber puesto cualquier otra cosa Ni se le vea Trump O sea Se han columpeado ahí Ah, ¿tú no quieres zumo? Bueno, de regalo Venga, toma Gilipollas De regalo Eh, pues poca broma O sea, en plan Me regalan un zumo y yo no me quejo Ah A ver, yo sí ¿Por qué americano? Ah, claro Dice No, no, no Los zumos llevan muy pocas calorías Patata Patata Zumo Bueno, el zumo de pocas calorías Lo siento, pero no, ¿sabes? Toma zumo Ya sé que no te toca Para ellos, sí Suda la polla Suda la polla ¿Hay algún americano en el chat? Sí, sí, vale Toma zumo Espirra Un patata Sí, sí, vale Dame, dame, dame Esto no sirve Esto está malo Ay, lo quieres con ketchup Perdona, bro Nadie pide mostaza Como en la vida real, tío ¿Por qué no? Si la mostaza está buena A mí también me gusta La gente es muy cobarde La gente es muy cobarde Para que le guste la mostaza Muy cobarde Todo rayado ¿Has visto como qué flow Qué flow tengo pillado ya? Voy rapidísimo, tío Gente, si no os gusta la mostaza Soy uno puto cobarde Es lo que hay Es como la gente A la que no le gusta Las alcaparras Era un puto cobarde ¿Qué coño es una alcaparra? Alcaparra está muy buena En las ensaladas O en el ají Algo que es un tipo de Cocido colombiano Y es más cosas Pero yo que no sé de cocina No sé ¿De 1 al 3 ¿Cuál buenas estás, Miguel? 96 Joder, eso es demasiado Es que voy con el sistema numérico Espérate Te doy el sistema numérico americano 15 pies Y 14 Tobillos Estamos jugando en Estados Unidos Hay que mantener el roleplay, chicos Hijos de puta, tío De verdad Qué mal mecan los estadounidenses Tienen que medirlo todo en yardas ¿Eso qué coño es, hermano? ¿Una yarda? Te lo he inventado Como, tío, ¿por qué no puedes usar Todo el puto sistema numérico Que usa el resto del mundo? Están enfadados consigo mismos Y quieren una sola cosa Que no sea lo mismo Tienen que ser los protagonistas siempre Toma patata Toma zumo A mí tengo que espirran Pa' que se queje la vieja Buah, he hecho espirran de pedido, chaval ¿Tú crees que en Rusia Los malos son los estadounidenses? En las pelis Yo creo que en Rusia No hay pelis Me estoy metiendo Con todo el mundo Hoy, tío ¿Pero por qué no iba a ver pelis? Voy a la carta Métete con los laficados ahora Que es más gracioso Vámonos Fúmatelo tú No me gusta la caparra Fuera de mi chat New item ¿Tú qué es? Le has puesto un engine Le has puesto un engine Ahora se pueden mover, chicos He puesto un engine 6 bituro Chicos, ¿usted qué estado es? ¿Kansas? Solo me sé ese ¿Kansas? Sé que hay uno que se llama Washington Es verdad Washington Pero no un estado No un estado Siempre se dice No sé cuántos estados Y Washington Es como que los suman Como que va por separado Sí, sí, de verdad, ¿eh? Toma Mostaza Y quítate la barba esa Que parece pelo a los cojones Eh Toma ¡Eh! ¡Ha pedido mostaza! Rubio tenía que ser Rubio tenía que ser Perrofla, tío Vaya perroflauta, tú ¿Por qué? Porque me ha pedido la niña Me ha pedido mostaza Una chavala rubia Rubio tenía que ser, chicos Yo literalmente Acabo de decir Mi habitación no puede ser Más perrofla ¿Tu habitación es perrofla? Joder, que si es perrofla En plan En la caja que estoy haciendo Ha aparecido un chaval Que parecía un poco perrofla Que no se sabe lo que es perrofla Que me cae bien Mira, estoy campeando ¿Qué quieres? ¿Quieres ketchup? Pero es que es perrofla No, que es ketchup No, que es ketchup O sea, naces ayer o algo Pues sí Toda la basura, chicos Como en Estados Unidos Como lo hacen ellos de verdad Kendo, mira mi directo Toda la basura, chicos Mira en mi habitación Vamos Que no pare la fiesta ¿Usted qué quiere, señora? Kendo Patata Venga Piernan, chaval Kendo ha muerto Vamos Que se me va la hamburguesa, chicos Que se me pasan Que se me ponen malas ¿Tú lo quieres? Gracias, ya está Es que ya las tengo Las tengo preparadas ¿Sabes? Tengo siempre canes en el asador Chicos Tardas mucho en venir esta gente, tío Es que tenías que coger los billetes Ya me da cuenta ¿Esto qué es? Cebolla Buah, chicos Entramos en otro campo En el que si no te gusta El maricón La cebolla Joder La cebolla está buenísima La cebolla está súper infravalorada, tío No lo entiendo Tengo que sacar los onion rings yo Se complica el asunto, chicos Ponle carne, bro A ver Un batidito Unas patatas Te mientas ¡Fu! ¡Fu! Me estoy estresando Ya hay muchas cosas Me voy a tener que contratar a alguien En cocina, ¿eh? Esto está para ti ya, ¿no? Mujer Vale, venga Oye, esa niña, tío ¿Qué edad tendrá? Ahí pidiendo con cebolla, tío Se me ha olvidado Las patatas ¡Ya voy, woman! ¡No me grites! ¡Toma! Esto raya ¡Mierda, se me ha quemado! Bro, qué malo eres Haciendo hamburguesa ¡Cállate! Tú Este ya viene Corre, corre Dale la hamburguesa al otro Que solo te pido una hamburguesa siempre A ese no Al otro ¡Ah! Que llevo más tiempo Perdona, bro No me chufles ¡Que te quiere! ¡Hostia, tu gemelo! ¡Dásela, dásela! Rápido, rápido ¡Dásela! Me ha dado moneda el hijo puta igualmente Y se ríe como un maricóncete Toma Los gemelos fuera de mi tienda Venga, toma Por el culo Las putas hamburguesas Christopher Nolan La nueva película Me estoy poniendo Me estoy poniendo muy nervioso, tío ¿Qué te da que ver? ¡Todo! ¡Os calláis la boca! ¡Que te meto con el ketchup! ¡Qué bozada! ¡Cebollita! ¿Tú qué has visto mi cuarto? ¡Ay, tú no querías cebollita! ¡Míralo! ¡A la basura la hamburguesa! ¡Directo! Aquí está pata ¡Ole! Esta alfombra es la polla, eh ¡Caño, yo! ¡Que no puedo! A ver En el setup voy a poner postres Toma He salvado Es algo de dinero ahí, chicos Un cartel de neón Creo que estoy quemado Más comida que sirviendo, tío ¡Fu! ¡Qué desastre de día, tícos! ¡Qué desastre de día, tío! Voy a tener que dejar el negocio Es que no puedo llevar tantas cosas yo solo, tío ¿Tú qué, eh? Me va Voy a acabar Empezando haciendo el bruguesa Y voy a terminar el día Haciendo esferificaciones De potaje de alubias ¡Fuera coña! Voy a acabar haciendo masterchef Se lo inventa que lo flipas, tú Esferific... Toma patatas, niño ¡Mierda! Toma patatas, puto hippie De los cojones Vale Esto Yo, bro Repeta a los hippies Esto fuera Esto no lo quiero Esto se cocina otra vez Esto se pone Esto está malo ¡Adiós! ¿Tú quieres de esto? Yo te pongo de esto Venga, fuera de mi puta tienda Tú Eh... Puto Miguel, tío Tengo rayado Vale Fuera de mi tienda ¡Niño! ¡Tú qué exiges! Con la puta cara de gilipollas que tienes ¿Tú qué exiges? ¡Tú, fuera! Exigiendo Pobre niño Que le dé la hamburguesa Que tus padres te han dado Dos en la puta vida Todos han dado a tus padres La vida Para quejarte Como un gilipollas Toma, fuera de aquí La hamburguesa, la hamburguesa Eh, chica A esta se la voy a dar a la hamburguesa No, no se la es Toda la cebolla quemada, tío Creo que no he quitado Nada de cebolla Que no estuviera quemada Toma y toma Fuera de aquí Literal, eh ¡Hecho! Mío Plato ¿Tú quieres? ¿Tú qué va a querer cebolla? A ser un puto niño gilipollas de mierda No sé a lo que comen bien Fuera de aquí Te esperas Porque como puedes ver Está todo quemado ¿Vale, amigo? ¿Qué? ¿Tú quieres? Esto no quieres tú Tú eres gilipollas ¿No te gusta la cebolla? Normal Me he quedado sin patatas Mierda A ver Woman ¡Oh! ¿Tú quieres cebolla? Tengo esto preparado Aquí hace media hora Puede ser que tú un poco feridas Pero no le pasará Mostacita Y para tu casa Se enfada, eh Se enfada No tengo una negra que a mí ¿Qué te pasa? Chicos Esto es más intenso que el Call of Duty ¡Woo! ¡221 dólares! ¿Te imaginas que literalmente dice No, ha servido a demasiados negros ¿Y pierdas al final? Es que me haría ¡No! ¡Pessy! Bueno, no sé qué En verdad Me he inventado Mira, si cebolla Ah, pues mira Quiere cebolla Fíjate tú Qué bien Este cartel Mira el cartel que he puesto ¿Qué no? Voy Todo grande Era enorme, tío Pero lo he hecho todo pequeñito Ya está torcido Tío, no lo puedo poner recto Ay, puta Qué ofertón Ay, putilla Ay, la puti puti Ha arrancado la moto Se me ha olvidado tu nombre, tío Me llamo Jaime A ver Literalmente, tío Me ha dado un puto Laptus Laptus No, sí Está cocido, tío Hombre, está cocido No puedo más Toma, por aquí Esto está buenísimo No me sé tu nombre, tío Miguel, coño Ay, Miguel No se me ha puesto mal Lo quiero la cebolla Toma, la quieres No, la quieres Se me ha olvidado todo el nombre Te lo juro, tío No podía decirlo Iba a decir Quendo Manu, Manu Quendo todo el rato, tío Que no me recoñen más Puedo colgar un monkey de mi techo El mejor día de mi vida Todo malo Todo malo Si no te gusta Me da igual ¿Quieres patata? Vamos ¿Quieres esto? El logo de la tienda Si no te gusta Me da igual ¿Esa es la canción de la tienda? La tienda ¿Qué ha dicho? Es la de la tienda En verdad, eh Por las coñas El logo de la tienda ¿Sabes qué es lo peor? Que se quejan Se quejan Cuando Tardo un poquito más De 0,2 segundos Puto americano Están acostumbrados a explotar, tío A los latinos Aquí nos tienen ¿Qué latino? Aquí nos tienen Todos rayados ¿Qué malo? Estoy sudando, tío ¿Quién es Trump? Metemos cebolla Metemos patatas No soy Trump Tengo un mono colgando De mi habitación Que es mentira Que no soy Trump ¿Tú has visto Trump en algún momento? Es toda una mentira Sí, al principio Y dice Oh, no Tengo que volver Ese vídeo Es del gobierno Mierda Me he equivocado Su puta madre Toma Gilipollas Tú toma esto No te gusta Te follan Por el culo Me da igual Súper enfadado A ver Te follan Por el culo Tú quieres Hamburguesa Con ketchup Hamburguesa Con ketchup Y pan Se puede ser más aburrido En la vida ¿Hay algún Pokémon? ¡Hay carteles de Pokémon! Ya está Vale Esto se me ha puesto malo A ver tú Steven Spielberg Me va a tener que esperar un poquito Que se me ha puesto malo la cebolla Se me ha puesto mal la cebolla Me va a tener que esperar un poquito Oye tú Steven Spielberg Cebollica aquí ¿Para qué ha puesto cebollica? Si no quiere el puto hippie de los cojones O sea Mucho quejarse Pero luego vuelven Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y de hecho Te clonan Para volver ¿Sabes? Sí, sí Mira Este niño le ha dado una lección Le ha dado todo lo contrario De lo que me ha pedido Para que sepa cómo funciona esta vida Toma A ver Y te da dinero Tú quieres una pesicola Ojo la negra Pesicola La negra Iba a hacer Un comentario mega racista O sea Además se me da cuenta De gratis Este juego me está Literalmente convirtiendo en Trump Tío Es la experiencia ¿Qué le ibas a decir? No lo puedo decir No lo puedo decir Yo creo que me cierra en Twitch No, pero di Que le ibas a decir Pero no lo digas En plan Iba a decir Una serie de palabras Y después la en Word A ver Joder 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 Esto está perfecto Si no te gusta Si no te gusta Lo devuelve He ido a meter He ido a meter Las hamburguesas en la freidora Me estoy volviendo loco Pensilvania Pero Pensilvania no era un país No, no Hay un país Hay un país que Creo que sí Que es donde Drácula ¿No? Transilvania Es Transilvania Eso, sí Donde viven los trans Me han dado una sartén Hollywood Vamos ¿Bru? Transilvania No es donde viven los trans Me van a echar En serio lo dice Chicos, estamos en Hollywood Y por algún motivo Hay globos La última vez que salieron A Hollywood La noticia No era por eso ¿Por qué era? ¿Por qué? Se iba a hacer un No me acuerdo ¿Este quién es? ¡Fain at a Freddy's! Ponle cebolla Que quieren cebolla Quieren cebolla Antes de que se queme Sí, sí Sí, sí, sí Es verdad, ¿eh? Eso es cierto Pin, pan Patatas Ok Oye ¿Por qué tienes tan pocos panes? No sé Es mala idea No puedo tirar esto Por la borda ¡Un payaso! Chicos, mirad Ha venido Es él Da la review Toma Vete de mi tienda Por favor Vete de mi tienda Cuanto antes Ojalá te pido un debate Antes de que me meta Antes de que le meta Una denuncia Ojalá te pido un debate Ojalá te pido un debate Tío Le he echado de mi tienda Antes de que me haga Un vídeo de 25 minutos Criticándome Pero bro Que da las reviews Tramsupporter Por eso está ahí ¿En serio? Claro, es verdad Viene a apoyar el negocio de Trump Porque le va a eso de ser fascista Ojo, me estoy pasando Hoy Me estoy pasando Hoy 27 pueblos, hermano No Tienes razón Tómalo, tómalo Si es que se me pudre todo Normal, no voy a ser No voy a ser comunista No voy a ser de la izquierda Con este negocio de mierda Que me pagan 25 dólares Las 24 horas de trabajo, tío Toma una cosa con la gilipollas Fuera de aquí Este niño se va a enfadar Pero me suena Me suena todo el chiquifliki Hamburguesa normal Poniendo más hamburguesas Cuando se le están quemando Ponle cebolla Ponle cebolla Que se te quema la cebolla Ya se te ha quemado la cebolla No pasa nada No pasa nada Esto se remonta Nosotros ganamos en el cuarto tiempo Pero este no se acaba de ir Este no se acaba de ir Toma Ha cambiado de idea Es el único puesto de hamburguesas Ha dicho en verdad Tengo hambre Y en todos lados Porque se repite Más de 6 veces Es un poco extraño ¿Por qué tengo que tirar manualmente Las hamburguesas yo, tío? Toma Cáete la puta boca Niño Que puto refunfuñón De los cojones Me duele la mano, eh Que me dan pintura Estoy trabajando de estajo 26 días Al mes Para que me den pintura ¿Cómo? ¿Cómo que te han dado pintura? Me voy a hacer este juego Antes de que me funen A ver Class of Orcs No confundir con Otro Otro que empieza por Class ¿Qué? Estoy gustando un poquito Estoy gustando un poquito Te lo comentas, ¿eh? Class of Orcs Chicos, esto es el nuevo Esta es la actualización del De Parjala Del Brawlhalla Que diga, perdón De Brawlhalla Has inscrito, eh Esto no carga, tío La sensación de Del Olimpo Esto es rayado Chicos, ¿tienes montas? Aquí hay montas, che, creo, eh Si no hay montas No juego Yo no voy a encontrar el mono He perdido el monkey Cojones Nombre Nombre, 6 Monty Allá vamos Estoy preparado Vamos A por ellos Buscando enemigos He perdido el mono Tío, tenía un mono colgado De la pared Y lo he perdido Es literalmente el mismo juego, tío Creep, creep Este creep se llama Este está mucho en Discord Un dragón Sí, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿Entre qué? Entre una tropa y otra No entiendo Warriors Es tuyo Entre los malos Vale, los Warriors Tienen poca vida Creo que los Vale, los ogros son Plan tanque ¿No? Otro dragoncito No, yo que sé Estás jugando tú, no yo Los orcos son Rollos tropa baja Skeleton es Para quemar Para quemar y shield Para rotar cartas, ¿verdad? Luego tenemos El ogre Que no veas como zumba Yo creo que está muy chetado el ogre El ogre y el dragón, chico El warrior todavía No sé Un tron ¿Esto qué es? Pues son todos iguales ¿Cómo quieren que me lo aprendas, tío? ¿Cómo para la música? No quieren que te los aprendas No voy a ganar en la vida Voy a meter Voy a meter Tauro Ah, vale Se responde tu pregunta No sé No sé con qué fin Supongo que Hay publicidad En las páginas que lo pones, ¿no? Suerte para matarte, tío Suerte para matarte, tío No hace nada Se queda quieto Como un puto gilipollas Vale, vale Hay que combinar tropas que disparan Y tropas que pegan cuerpo a cuerpo Porque si no Las que van cuerpo a cuerpo Son gilipollas No se van a disparar Nada, me lo follo Folla, madre 69 Viene a por todas No se ve porque está mi cuelca en el medio Mirad Ahí está mi nombre, chicos ¿Lo veis? Lo voy a poner aquí para que se vea bien el nombre Siempre Hay que ir siempre Ahí, bien Estoy me empanado Si, ¿no? No, al final Este hace mucho daño, ¿eh, chicos? No van a follar Matad un toque a las tropas pequeñas No merece la pena Ogre, 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 ogre Dos esqueletón Pa' que amade y sí La música soy yo Cada vez está más alta El dragón cuando sale hace Hace serio Hace Hace Se me ha vuelto a congelar por lo mismo Hace No sé yo si esto es una pirra Llevo cuatro horas Espera de ver contra el mismo Ay Cuando Jugando a Freep Con una ansiedad Que te lo flipas, tú Estoy sudando De una manera Se acaba la música Y empieza otra vez Súper cutre esto, tío Dos minotauros Me va a comer los huevos Me dio la partida, tío Es que Me dio la partida Solo ha sacado la música Y pasa solo otra vez Me va a comer los huevos Tengo dos minotauros ¿Cómo has matado uno ya? Tongo Esto está bañado Creeper Oh, man Oye ¿Cuándo hacen un manga Para que tú lo leas O un libro Que tú lo leas Mientras hay una banda sonora De fondo, tío? Sería la polla No voy a ganar nunca, tío No voy a ganar nunca Este mazo es una puta mierda Si Álvaro 845 Viera esto Me regañaría, tío Porque este mazo Es una puta basura, tío Es literalmente El peor mazo Que he hecho en toda mi vida Erección triste Erección Erección Claro ¿No has visto Lo de Lo de Lo de Erección Bufeada Erección Bufeada Erección triste Erección emocionada Erección Dudosa Erección Sorpresa Un esqueleto Para que se ceben con él Las tropas Y no le ataquen al Minotauro Y mandamos un ogro Por detrás Para 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 Otro Otro más Para 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 Otro más Es que se me ha pedido la palabra Chicos Si no gano ya No entiendo Tío Mira que de tropas Es que los cañones Os quitan mucha vida Tío Por favor ¿Por qué no hace nada? Hay dos sogros aquí No hacen nada Este juego es una puta mierda Mira Hay dos sogros aquí de pie Tomando el solo Gilipollas El monque es la actitud Venga Toma esqueleto ¿Quieren más? Tengo más Gilipollas Han llegado Todos los que los habían muerto No sé para qué cojones Los he enviado Tío Pero si no tiene vida El enemigo No tiene No hay ¿Dónde está la vida? ¿Hola? 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 Música épica Voy a mandar Juntos de dragones Chicos Todos sabemos Que el ejército de dragones Siempre ganan En las películas Este juego es ¿Es una referencia o algo? No Este juego es la mayor Puta mierda Que he probado en toda mi vida Tío Es que ya Mira la vida que le queda Por fin Joder macho ¿Cómo la has roto? La ha dado un dragón Creo Ah puta mierda De juego esto Que os grade Ah Podéis mejorar las tropas Quiero mejorar este Nada Me va fatal El SketchUp Tío No puedo acabar la casa Bien Otro A ver Princes Guils Yo creo que me he pasado en Spirra Oye Kendo Mañana hay informática Viaja de las princesas A las Maldivas ¿Cuándo hay informática? Se acaba el jueves Vale ¿Cuándo hay informática? 174 Muchas gracias por lo de Ditch Vale Ian Eh This group of best friend Out of Eh Buah Princesas que se van a las Maldivas Chicos Vamos a jugar Wow A las Maldivas Pero chicas hay COVID Ah me da igual Soy una pija gilipollas Voy a infectar a toda mi familia Y a matar a mis abuelos A ver Por favor Quiero jugar Voy a matar a toda mi familia Y a matar a mis abuelos Fijo que se llama Stacy Fijo que se llama Stacy Vamos así Colores ocres Estefani Ana Tiene cara de Ana Claro Porque eres Ana de Frozen Claro Me han regallado porque estaba gritando Y no me he dado ni cuenta Es que tengo el volumito alto Colores ocres Gritando Es que soy gilipote Bueno A ver Espirro Porque cada vez que hago algo sale la Esto que es hermano Lo entiendo Lo entiendo ¿Qué ha hecho? Me ha caído para otra Y luego para adelante la furgoneta ¿Cuál es el vestido más corto? Este Joder Ah no este más corto Eh Chicos Gótica culona Espirran Gótica culona Chicos Espirran Gótica culona Una gotica culona no llevaría esto Bueno Tío que sé hermano No encuentro Pero dependiente de eso sí No tiene zapatos estos negros Botas estas que te pisan el cuello No tiene ¿no? Botas que te pisan el cuello Botas estas negras que tienen las goticas culonas Con las que te pisan el cuello True story No hay tío Bueno yo que sé ¿Cómo que true story? No sé No me suelen pisar el cuello la verdad No te hagas loco O sea no te hagas loco No 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 De verdad eh Aquí el de estos es el que ando A mí no me mires Eh bueno No sé si era una gotica culona Este juego no tiene ningún sentido Se va a empezar otra vez ¿Esto qué es? Eso de pesar cuellas A mí no me va A ver la otra se llamaba Stacy Mata gente ¿Esta cómo se llama chicos? Eso de que me dejen sin puto aire Bueno Que te dejes ser metafóricamente Hay que hacer un shortcut aquí Para borrar más Metafóricamente Que es abrir este Meter esto Meter esto Meter esto Pum Espirra ¿Has visto cómo lo he hecho? Muchas gracias compadre No la verdad es que no Pues tendrías que haber visto el espirra Estoy espirraneando ¿Cómo puedes espirranear este juego? Clicando la primera opción que te salga Con el COVID-19 Dios mío soy Basta ve hecho Siguiente Guaya mierda Espirra No 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 Es una espirra Mira Hecho ¿Cuántas me quedan? Mi mano ¿Cuántas princesas me quedan en las Maldivas? Oye en las Maldivas no salen No hay montaña Pasa Tete Que literalmente No vas a ir a las Maldivas En ningún sitio En ninguna manera No 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 Las princesas van a tocarme los cojones Esos van Porque en Maldivas aquí no hay Además Esta montaña del fondo Es de las Maldivas no hay Esto es Asturias hermano Se han motivado Te imaginas Han pasado juego en Asturias A ver al chaval que ha puesto Detas en el chat Por favor aguántate un poquito ¿Vale? Vamos a ser personas adultas Gracias A ver pero cuando Aquí está fotito Para Borja Para Borjita en Instagram Ahí está Tremendo Ya está No me lo ha pasado 0 Pristas Girls 1 Espirran completado chicos Tremendo Espirran Ah mira ahora es cuando le pone el fondo Pues mentira La maldita no han estado Han estado en un estudio Con pantalla verde Bueno vale Es porque hay COVID chicos Han sido responsables Mira mete Era un experimento social Tabla de surf Para que huele ¿Sabes? Surfeando Ok Un marquito Mariconeo para Instagram Ahí está No esto Muy maldiveño Espectacularmente chicos Hemos ganado Vale Espirran completado Roco mundial Confirmado A por otra Esto que es El de El de la de izquierda Baja Baja un poquito Oye Super Onion Boy Super Chico Cebolla Tío Ahí El de Tus padres Están orgullosos Este otra vez no Se lo probó No Miguel y yo ¿Ya lo has jugado? Sí En un vídeo que hice Super Onion Boy Pues el de Blocksource Super Chico Cebolla Chicos A que no le gusta Cebolla Maricón Dios Todo grande Me cago en San Dios Marticacho Muchas gracias por los 10 bits Mira esto Kendo Mira mi pantalla Muchas gracias Marticacho Por los 10 bits Y muchas gracias Ian 164 Tu pequeña Y la planta Todo grande Gracias Ian La verdad es que mi padre No está muy orgulloso de mí La verdad El meme se cumple conmigo mismo O sea No están divorciados Pero Bueno Prefiero no hablar del tema Vale Me pongo sensible Gracias Gracias por los 10 bits Este juego tiene una pintaza Muy rica Muy rica Muy sabrosa La verdad sí Ha tenido pinta Está bien hecho Chicos Soy una princesa Hell Me secuestra Más volumen Ahí estamos No Princess Don't get fucked in the ass Vamos para allá Move Ah Hay que pulsar la Z ¿Para qué? Para nada ¿Puedo matar? ¿Puedo cometer homicidios? No Vale Pues no me gusta No me gusta el juego En verdad Entonces O no chicos Miguel Homicida No pero parecía Que no podía asesinar ¿No? Me pregunto ¿De qué juegos han copiado? La verdad es que no lo sé ¿Eh? Pero ¿Por qué no puedo ¿Por qué no puedo Cometer homicidios? Vaya Vaya Mira Si puedo Obviamente Si puedo cometer homicidios No me ha dejado Boti-boti Borteleta chicos Sifel invertido Tutorial ¿Cómo hacer parkour? ¿Esto qué es macho? Venga Tío Sube videos de parkour Porfa Yo empecé subiendo videos de parkour a youtube Esa fue mi historia Por eso Sube videos de parkour otra vez Digo bueno chicos Voy a hacer un pasavalle Y me parto la puta espalda Esa sería mi historia de youtube Es que ya no me acuerdo de nada del parkour La verdad Voy a hacer un pasavalle Y me lo imagino en plan Poniéndose la valla al pecho ¿Sabes? Para pasarla Va súper mal Me puedo meter aquí A ver Cebolla truco Chicos Poner truco al final de todo No es gracioso Bueno que hice esa partida La ampolla Así que mejor no digo nada Cebolla truco Ja 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 Poner truco Cebolla flip No voy a pasar otra vez Por intentar cantar eso Que siempre que luego La gente se ríe de mi Porque no llego Double kill Es que es verdad Es que es súper difícil Llegar a esas mierdas Tío Te has saltado la última octava ¿Me la chupas? A ver Puedo probar En verdad ¿Qué pasa? Yo creo que te diría Bueno ¿Cómo se coge esta estrella? A ver Si lo dices así Ay Pero si no llego Bueno no pasa nada Si insiste Cuenta para la espirra Diamantes Vegetta777 Te dejaste un diamante En el minuto 23-4 Vale vamos para allá Hoy estoy súper Mega Qué nada de ver Paneta Vegetta Hostia un creeper Un creeper bro Un creeper Mamá Hijo puta Toma Pues ya no me peleo con nadie Es broma Me va la sangre He muerto Ja 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 Joder A ver creeper O me hay que ir a ver Es decir Efectivamente el primer nivel De Super Mario World Wow literal eh Ah mira Voy a hacer una double kill Y morir Es muy difícil esto eh Te lo juro por Snoopy Como diría mi amiga Stacy No puedo No llego Es verdad Oye Yo también conozco a gente Que dice Te lo juro por Snoopy Yo no porque no conozco a nadie Que sea mujer Te imaginas Me muero Mierda puta Tomás No sabes que lo dice Miguel Lo dice María No claro pero por eso Claro por eso lo has dicho Válgame la remundancia No lo he hecho por eso La verdad eh O si No lo sabes Esto es un consciente El chus Consciente Por debajo del consciente Eso Muy bien Que algo que estaba Por debajo del consciente El predicado No Ah no Es otra cosa Me encanta quedar como un gilipollas Para que la gente se ría No tengo ningún tipo de amor propio Vale quítate en medio Gilipollas No Lo que estaba debajo del consciente Era el resto Las divisiones Creo que no No el resto estaba al otro lado Se me ha olvidado Eh Dividir Pero que más da El nombre de las cosas Tú pon cosas y ya está ¿Quién divide? ¿Alguien aquí sabe dividir? El dividendo Me muero El dividendo tú Divigendo El dividendo Vaya puta mierda Juego en verdad Me ha aburrido A por otra cosa Penalti shot En plan De verdad ¿Alguien va a utilizar Las divisiones en su vida? Es que Yo dejé de usar las divisiones Cuando aprendí Lo que eran las fracciones Tío De verdad Yo Si es que no En el momento que empezó Usa la calculadora Para todo Que en bachillerato Es siempre Para dividir Eso Se te olvida dividir Sabe hacer integrales Pero se te olvida dividir En la polla Es que es verdad Es que es así Yo dibujaba una cajita Esa de dividir No sé cómo iba Era un número primero Luego lo otro No tengo ni puta idea Cómo era dividir Era un número primero Y luego lo otro Sabes Luego lo bajabas Y continuabas ahí Claro, es verdad Es verdad, es verdad Verías como una línea Buah, tío Como en plan Sumar ¿Cómo se llama? Las sumas estas Que te llevas cosas A ver La suma de más de uno Estoy Pues sí, eso Puedes coger a queso mecánico Por favor Hay un equipo Que se llama Pepineros Siento que se llama Queso mecánico Queso mecánico Por favor Queso mecánico O frangirroj Incluso armeros Al de tipo A todos los turcos Queso Soy queso mecánico Vamos, chicos No sabéis lo que os Super feliz Agradezco haber conocido a Ángel ¿O qué? ¿Dónde lo voy a poner? Se lo voy a poner En la escuadrita Ahí está En la escuadrita Bien centrado Máximo potencia No lo para ni mi puto primo Venga, tu puta casa Pues mi primo pararía eso No sabía que tenía que hacer algo Para parar Vale Chicos, lo vamos a tirar a lo palenca Te imaginas el juego Chicos, mira Lo voy a tirar a lo palenca Mira, mira, mira A lo palenca, chicos Soy yo portero, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Le he dado perfecto Hace la monteleta, tío Muy rasa Y como un puto cohete De la Unión Soviética Hijo puta No se lo cree ni él Como para eso Russoviética Puf, qué paradón Chúbeme la polla Paradona No reírse, chicos Está muerto Tienes toda la razón Desde que empezamos a utilizar Le da el palo Le da el palo Me la has puesto difícil ahí, eh, Miguel Me ha dado un toro huevo, en verdad Se va a decidir en el último penalti, chicos Está siendo muy, muy reñido, eh Le ha metido un trayazo por la cuadra What you wanna do Imagínate, en plan Inazuma y Leven Pero en el momento del último gol El gol decisivo Empieza a sonar One, two Por tu culpa he perdido Matelo tú Así que vas tú Y empieza Una MV con esa música Pega, eh Ah, le he dado el palo Me cago en la putísima Hace una malo mágica, ¿sabes? Re concha de la lora Toma por el culo el balón Así que vas tú Humón Team Queso pierde siempre Como la vida real Puta ¿Qué acabas de insinuar? Que Team Queso pierde siempre ¿Por qué? ¿Cuándo fue la última vez que Team Queso ganó algo? Ayer ¿Ah, sí? Sí Por el equipo de Willyrex, tío Lions Ese equipo lo hicieron para defraudar Hacienda Porque yo no he visto ganar ese equipo nada Nunca No he tenido participación Yo he hablado de veces que meto un gol a través del portero No me lo creo ni yo One, two What you wanna do Pone uno, puto manco A la cara de la boca No sabe lo que está hablando, amigo Rasita Corner of Puerta Orego Buah, tío Jugar a Minecraft en catalán Creo que es un cambio muy importante en mi vida Para Miguel hace un vídeo de Minecraft en catalán ¿Tú sabes la de chiste de mierda que haríamos ahí en ese vídeo, tío? Sí Sería muy problemático, en verdad, ¿eh? Sí Chicos, lo voy a tirar todo flojito y por el centro Lo sabía que iba a colar Se ha motivado al portero, ha saltado de más He ganado Eh, ¿cómo voy? Segundo Por debajo del submarino Rogi Vaya mierda de equipo, hermano ¿Quién ha acabado de tirarse un puto pedo? Hostia, los que van primero Chicos, si ganas me pongo muy bien ¿Quién de hijo de puta? Te he escuchado Ha sido mi puta silla, hermano Se ha tirado un Forza o de fe, macho Que no vean Picaíta, picaíta Escucha, ¿me oyes? Se ha tirado tropeo literalmente solo para decirse en la puerta ¿Te imaginas? ¿Qué mierda de tiro? ¿Tú te imaginas hacer eso? Y ven, a la otra vez Se caga encima Genio, en verdad Lo ve, lo ve Eso es imparable Eso es imparable Joder, puto puto de mierda ¿Cómo se toman primero? Son unos putos sueltos de mierda ¡Oh, qué paradón! Chicos Vamos ahí, vamos ahí Que es un mecánico Donde yo sé ponerlas Donde yo sé poner Este portero es Dios Pero debes ser un putísimo crack Este portero es Dios, ¿eh? ¿Te lo digo en serio? Este portero es Jesucristo Altita Y como un puto misil ¿Qué dices? Si le ha parado con la polla Hermano, no he metido ni uno Pero es que él tampoco ha metido O sea, somos los dos equipos Y los dos mejores porteros del mundo, literalmente Si esto no entra El sueño Espérate, no Hijo de puta Es imposible Joder, Miguel Esa era muy fácil, bro ¡Oh! Vamos No ha marcado nadie Empate de desempate, chaval El desempate El desempate El desempate Lo voy a poner Lo voy a poner ¡Ah, mierda, puta! No es una puta broma Cállate, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que tiro muy fuerte ¡Has hecho la voltireta! Tiro muy fuerte Y este portero sabe muy bien parar Las balones que van fuerte ¡Ve! Hay que tirar flojito, tío Como si fuera una persona normal En plan real, ¿sabes? Pues más listo que yo El bot ganado, ¿sabes? De hecho, mira, he perdido Me han puesto en el equipo de perdedores Fíjate tú que bien ¿Qué es eso contra submarino? No me jodas Tienes que pelear otra vez contra ellos Entonces sí que le No pasa nada Chicos, todo eso es una actitud del alma Todo es un mental Sí Lo voy a pasar flojito, flojito Para que se haga caca encima No lo he tirado flojito Vale, este portero es gilipollas Este está el suplente, chicos Es el ciego Es pinto con este hábito, valdés ¡Uh! Vamos ganando, ¿eh? Todo está hecho, hermano Mira Así A voleo Le voy a dar palo, creo Hostia, qué cabrón Cómo salta el hijo puta Boing Bugs Bunny Qué puta mierda Ya me han remontado Joder, macho Sí que es un motivo de mierda Ay, mierda El palo Eso se va al palo Hay que tirar flojita Para que no Para que tenga parábola Sí, es que es muy bueno este tío De verdad Que suplente ni qué pollas Brutalmente troleado Troleo 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 La voy a tirar al mínimo de potencia Como si fuera gilipollas ¿Por qué te has reído tanto? Porque me he acordado de la canción del baile del troleo Que no tiene nada que ver con troleo Tío, este portero ¿Qué portero me han dado, tío? Mira, todo flojita En plan Eso es una botella de agua Pero en plan Que has bebido con mucha impetu O sea, es con mucha sed En verdad que sí Porque tengo un grancahuete Y me duele la garanta Me ha recordado, tío A ese momento De la noche Donde tienes tanta sed, tío Que haces Que sí, que sí, eh Que se escucha Interriblemente fuerte Como te estás pagando el agua Traillazo Vámonos Me la chupas Si no es mi vida O sea, estaría mejor ¿Tú bien? Se ha reído un poquito Gracias Tío, mi portero no tiene físicax 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 Físicox Mi portero ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? El tico de un fantasma El superhéroe que es un fantasma Fantasma man La ha parado y va afuera Si es que es un puto suete De los cojones, tío La ha parado y va afuera, tío Mira, mira Solo por joder Solo por joder Literalmente la para Cuando va afuera La para Todo suete Todo motivado Va afuera y la para Si es que no tiene ninguna necesidad, tío Físicax Que literal, eh Ay, Dios mío Chao Hasta luego, Marrito23 Vamos Si, ya va así No me he metido con él, joder Hasta luego, puto Nadie Tío, que no he dicho eso Chao, hasta luego, Marrito23 Es que me ha hecho todas las gracias, ¿sabes? No saluda a nadie No dice nada Chao Hasta luego, Marrito A él sí Manuelillo Eres un puto crack Gracias Marticacho Gracias por los últimos 10 bits Que creo que no le he dicho Y José Mola José Mola 07 Eres un putísimo crack José Mola A lo mejor José Mola, ¿por qué? Porque José Mola Porque es la mola A lo mejor José es su hermano Y le gusta En plan Admira a su hermano Y tal ¿Te imaginas? Yo no reía así a José Mola Juegazo ¿Qué es eso? Tiene buena pinta Me gusta Este es el típico juego de móvil Que le vas poniendo a cosas Y tienes que matar zombies ¿No? O algo de eso O no, no Tienes que pasar por un mundo Pues apocalipsis ¡Ah, es de carrera! Contra una ambulancia Me he equivocado de botón Joder Quiero tener en medio Puto hippie Miguel deja de saltar, tío Borteleta Te ha salido bien, ¿eh? Vamos Vámonos Deja de tirarte peo ¿Qué cojones? Es mi puta silla Mi puta mierda Tu pillas Váyes ¿Por qué ha rebotado ahí? ¿Te imaginas que hubiera carrera así? ¿A dónde va? ¿Qué hace? Hacia atrás Bonk Nitro Bonk Nada, se te rompe el coche ¿Cómo se pone al nitro? Me despido, amigos Ahora estoy haciendo el tejado de la casa, tío Esto va a ser increíblemente difícil Ah, no El nitro Estaré volando Nice landing Suck my cock Nice shot Suck my cock Eso de que lo es Nice shot Es de la wizard Ah, es verdad Nice shot Voy último Pero no necesito No pasa nada, Miguel Lo que importa es la intención O sea, sí Sí, sí, te he entendido Te he entendido Corra, hellao Doble borteleta Con picaditos Esto explota Esto me huela que explota, amigos Explota, explota, explota Explota, explota Explota, explota Awesome lander You are an epic Crab, motherfucker Thank you You're welcome Come You're ultimate Come simulator Ultimate come simulator He llegado a último Hostia ¿Habrá un simulador de Q? Fylet Me pone Fylet Triste Traes tras ella Hermano, aclárate Aclárate Por favor Esto que es, tío Fylet Traes tras ella Porque es bipolar Y Fylet en inglés Significa Ha ganado Me estás diciendo Que no me han dado Ni un mísero dólar Exacto Lo has pillado He muerto En la carrera He explotado Y no me han dado Ni un dólar Ni el seguro De función No entiendo nada Oye, va ganando Una ambulancia ¿Esto qué es? Haciendo Horteleta La ambulancia Estoy Mira, soy Todo unos motivados Chicos Tendría que estar En la puta cárcel De verdad Te lo digo Quítese de mi cabina Señor agente Señor maconagai Porque yo soy el que ha subido más Tongo ¿Por qué todos llevan nitro? Me quiero hacer listillo Me tome una polla En el mismo sitio que antes Además Sácame de aquí One, two What do you wanna do? Auto, truco Hijo Si no Yo creo que ya esto lo veo complicado Pillar aquí Coche, truco Hijos de puta ¿Quién ha dicho auto? Lo ganeo A ver Dejadlo latinoamericano Ser latinoamericano A mí me ha cebado otra vez Es que te estaba dando pie A ellos Quería que te cebaras Ya, ya me he dado cuenta Soy un hijo de puta Veo humo Veo humo Veo humo De alguien que está Que va Mira, no esto va a explotar Con el minicooper Lo dais por lo que no He comprado un minicooper Chicos Es el que se habría comprado Stacy de antes Pero un minicooper No hay que compro Estelo Es poco relay Y son muy caros Claro Ha puesto uno Soy latinoamericano He escrito como si fuera una burla Vamos a ver Hay que me quede claro A mí Ah, he hecho He hecho el truco ¿Es latinoamericano o no? Sí Ah, no Era que moviendo esta estrella Era el... Vale Bueno, ya me ha aburrido No encuentro ningún juego de flip Que me moviendo Ay, este era el... El High Racer Este, ¿no? Este que era tu auto Este lo juego ya en el móvil Si es ese Ha cambiado el menú Chicos, ha cambiado el menú Oye, me van a meter un Troya, ¿no? Esto no descarga nada, ¿no? No, no, no Es que siempre pone 10 megabytes Chicos, este juego Este coche es un Jeep Es un Jeep Wrangler Además es Rubicon Porque solo tiene una puerta Y tiene la parte de detrás Por si queréis saberlo Oye, el coletas Mira, el coleta ha ido a trabajar, tú Ah, mira, sí Vale Ve, es automático Porque se han matado coletas Se ha abierto la cabeza con el primer bache, tío Quiero dar carne de conducción de hombre A ver El mismo que le dio la carrera a Pablo Casado Es automático Porque solamente tiene freno y acelerador Lo pillas Chicos, me quedo sin gasofa, chicos Sí Me quedo sin gasofa, chicos Qué putada Tremendo accidente de tráfico Ahora le llaman el moños, tío Es verdad Porque se ha hecho un moño No, si con tal de meterse con él Lo que sea, está claro Play Pone uno Pablo Iglesias Muy bien, amigo Lo has pillado Autotruco, chapa Bless ¿Este juego de verdad era así? Porque si era así, de verdad No, este juego no era así Este juego molaba más en el móvil, tío Mil coins Sí, no era así ¡Oh! Mira, tiene un tractor Hostia, qué peligro tienen los tractores, ¿no? Con qué velocidad han pillado Ni los Teslas Model S en aceleración Chaval Flipas Se ha explotado nada más salir, chicos ¿Pero esto qué es? Ha sido puto un portaleta con el tractor Tío, no se lo cree nadie ¿Qué motor le ha metido este? Adiós Se ha ido corriendo Hasta la polla He salido de ahí Slice it Air Dogs O World War II Perros voladores De la Segunda Guerra Mundial ¿No? Bueno, vale, bien Perros voladores De la Segunda Guerra Mundial, chicos ¿Por qué? A ver, yo Perros voladores no conozco De la Segunda Guerra Mundial Pero sí que es verdad Que me dieron palomas En misiles Para que la guiaran No me estoy inventando esto, ¿eh? Porque como no había Sistema de guiado Ni GPS Ni nada de eso O sea, GPS Más o menos Pero quiero decir No había sistema de guiado Por Bluetooth Ni mierda de esas Como ahora No creo que lance los misiles Por Bluetooth Pero tú me entiendes Pues Pues Tenían que poner O sea, si intentaron Intentaron poner una paloma Dentro del misil Y Entraron a la paloma Para que le fuera dando Con el pico Al punto negro Alguna superficie blanca Y eso luego servía Para que cuando tiraban El misil a un barco Pues el barco era Esa cosa negra En una superficie azul Y la paloma Hace lo mismo Le iba dando Le iba dando al punto negro Y se iba redirigiendo El misil solo Y explotaba Y se moría Fin Play O sea, literalmente Entrenaban palomas Para que se suicidaran Chicos Soy nazi Wow No lo has pegado Hostia ¿Y estos gráficos? ¿Qué? Wait Respawning Por la cara ¿Sabes? Acá me voy a empezar Y ya está respawnando Mira, mira, mira Oye ¿Con qué botones se controla? Porque eres un perro volador Exactamente ¿Dónde está el perro? Chicos ¿Cómo se sube? No Nadie me ha dicho Los controles Ah Es con el ratón Vale, vale ¿Por qué? Hermanos No entiendo Una puta mierda Nazi truco Vale A ver Podemos Por favor Pero si es que Además que nazi Si este avión Si tiene una estrella Y la bandera japonesa En el ala ¿No? Yo que sé No me No lo sé No me sé El lore Este juego Chicos No me sé Esa es torre ya ¿Qué? Claro Claro coño Puedo hacer esto ¿Cómo ha abierto ¿Cómo ha abierto Otra ventana? ¿Qué ha pasado ahí tío? Creo que es el primer juego Que he probado En toda mi vida Tío ¿Por qué? Porque tú no es mayúscula Tú no serás ir aquí No entiendo ¿Cuál es el chiste? ¿Qué ha dicho? Tú no serás ir aquí ¿Por qué? Te juro que había entendido Está Yerai aquí Buscando a su amigo ¿Ah? En el chat Me está disparando Una torre chicos Yerai Se burla el nombre Yerai Imagínate llamarte Yerai ¿Qué cojones ha pasado? Bueno Me he muerto Chicos Hostia En verdad es realista Te mueres Y instantáneamente Se acaba el juego tío Bueno No entiendo nada tío Increíble experiencia multimedia Animal Trend Social Media Instagram, TikTok Marina Yers Se llama este juego Marina Yers Animal Trend Social Media Marina Yers Me pega El otro día tuve un tweet viral Porque respondía A una estafa que ha hecho Marina Yers Y otros instagramers Hizo un meme Y se hizo medio viral Me hizo gracia Eres viral en todos lados ¿No tú ahora? Sí De hecho si buscas regla 34 En google Salgo yo Lo he visto hoy ¿Por qué? No sé Pregúntale a quien lo puso Yo no sé nada O sea Es que literalmente Es super cursa ¿Sabes? Sales tú Busca regla 34 en google Hay una metada de video Hey pfff Let's do it Puship Sure How about trending TikTok ¿Pero qué video has hecho Otro sobre regla 34? Hace muchísimo tiempo Hizo un video ¿En serio? He buscado En la página de regla 34 Random Reef y no sale ¿Buscaste qué? He buscado random reef En la página de regla 34 Y no sale Oh qué puta Ahora que ponense manos a la obra Magical Unicorn Ok So We got this Oh yeah A ver Dios ¿A dónde le llega el pelo? Tenemos una amiga Que le llega así En pelo Aquí no hay gotica culona ¿Qué amiga? Adela Ay me cachis Aquí no hay gotica culona ¿Has visto el pelo de Adela? Que no me cago en San Dios Si le llega por debajo el culo Esto es lo más parecido Que puede ser Hola Basma Gotica culona Es verdad ¿Un gotica culona? Que tío Ya me jodió O sea Me agobiaría tener tanto pelo Tío ¿Un gotica culona? No Esto Bueno es lo que más se parece Chicos Se ha hecho lo que se ha podido Bueno no Miguel My turn Pick my Pick my style Este La Este Lady 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 Ah pues mira Esto es muy Dodge de Lady ¿No? Y esto Esto no se parece una mierda Esto Ahí ahí A Belger ¿Qué eres peña? Dice ¿Qué te importa? No he cenado y estoy haciendo esto Son las 12 Este por espamear mucho y sobrebo tres mensajes Directamente baneado A la próxima te lo piensas Ah que no hay próxima Ay me cachis A ver No Un furro No puede ser chicos Venga va El último ¿Cuál va a ser el último? ¿Cuál me llama? Zombotron 2 Máquina del tiempo No este Zombotron El original No lo sé No lo sé No lo sé El 2 El 2 Baja más A ver qué hay Más perdición Sama Más tortura y lloros Más decisión No fue A working rocket ship To take you away From this evil planet But no fue Vaya Tienes un poeta Que puede salir del planeta PERO NO La solina Simple escrito Help a O'Hiro In his final beat For freedom Nota Please wait For lo adiós Vale Chicos ¿Cuántos subs Hay ahora mismo? Por curiosidad 154 Tenemos récord Nunca había tenido tantos Sois unos putísimos Cerdos Que lo sepáis ¿Cuántos somos? Hay 155 ¿Es unos cerdo? Muchas gracias Compadre ¿Por qué me te felicitar Le dices que es ¿Qué? No cerdo Pero de Porque ya va a afeitar Lo único que he hecho Dar es el dinero Y ya está Cerdo pero de Puto amor Enhorabuena Por darme tu dinero Oye mirad chicos Es la interfaz Del fallout Es el pip Hoy Zombo trondo Enhorabuena a él Que se lo ha ganado Ellos no Que pena que tenga Las bandas morales Estas y el free Vali gigante Muchas gracias Compadre Hostia Karim Muchísimas gracias Por los 20 bits Métetelos por el Imaginas Wow Son gratuítos ¿Tú quién te ha acabado la casa? Bueno Yo voy a acabar A mi también, tío Su expresión de enfado es Oh, monstruos de Marte En plan, Dios santo, monstruos de Marte Eh, vale, WSD No me jodas Hostia Hay un juegazo de tiros Y recargas y todo Me hago caca encima, vale, por aquí No puedo Esto es un suelo, no se puede subir aquí Hay un chest Explore the world to find two outfits ¿Cómo abro el cofre? ¿Le pego un tiro? No aparece Pues la S, la S Sí, con la E, con la E Obviamente, ¿sabes? Creo que hoy va a ser si no La X No puedo subir ahí arriba Le tengo que disparar, la bala rebota Puto jugador de mando, tío Y Ey Y Mandado Pastillas para... ¿Qué es esto? Acura 6 increase by 10 Ah, vale Ahora tengo más puntería Pueda darle la misma, que lo sepas ¿Cómo te mejora la puntería en el juego? En plan, ¿qué pasa? Sí, además No sé cómo mejorar la puntería Porque yo soy el que apunta Pero bueno Bueno Un thunberg Qué miedo Se mueve directamente el ratón al zombies Use mouse to shoot Muerte desde el cielo Película De Tarantino 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 para divino Vale, subimos aquí por aquí, chicos Un botón Hostia, claro Me falta la pista de básquet Sama se hace en el Minecraft La casa que tiene Ibai En la vida real Vale A ver Me lo estoy haciendo en SketchUp SketchUp ¿Qué es eso? Es un programa que usan los arquitectos Para hacer casas Qué guapo La palmo, chicos Se hace en el Minecraft La casa que tiene Ibai Ojalá fuera en el Minecraft Tú eres la típica persona Que no tendría nunca Una pista de baloncesto En el Minecraft La verdad Tendrías una granja automática De caña de azúcar R Vale Yo no la pista de baloncesto ¿Por qué no? Me gustan las pistas de baloncesto ¿Por qué me han dado? Tío, ojalá vivir En plan Lo único que me gusta En la casa de Ibai Es que tiene pista de baloncesto Y de paddle No El paddle está guapo En verdad Sí, pero el volei más Las raquetas Son como satisfactorias ¿No? De pensar que te amas Y a mí me gustaría Me gustaría en plan Tener una pista de baloncesto Y debajo de las ganastas de baloncesto Tener en plan Ganastas de fútbol Pero que no tenga las medidas Del campo O sea, que solo tenga las medidas De la pista de baloncesto Luego tener una pista de volei Fútbol sala La medida de fútbol sala Que chiquitico Para jugar una pachaca Con los colegas Y luego una pista de volei Pero que la red se pueda bajar Y puedas jugar al tenis Aunque no sean las medidas Originales del tenis Cuando tengamos la gun house No buscamos nada de eso, chicos Buah ¿Y si nos vamos a Dinamarca? ¿En Dinamarca se pagan menos impuestos? No sé No sé cómo lo ha dicho ¡Espluta! Estoy a Pandora Miguel, cuando tenga la oportunidad De ir a Pandora Mira No tengo ni puta idea La verdad El... Me parece que es parecido a... A España Pero Dinamarca Lo digo por... Dinamarca que se habla Dinamarca es ¿En serio? Creo que se habla en Dinamarca Lo digo porque habrá que saber Lo que se habla allí Para vivir allí Dinamarca es el país más feliz ¿Cómo? ¿Eso era Japón? ¿Vas a ir a Japón? No sé porque se suicidan No, pero cuál era... No, Japón era el que vivía más tiempo O sea, es más saludable Vale, mira general, Miguel China, China Tengo uno de vida Y me acabo de dar cuenta Oh, claro Ahora no me estás haciendo eso Bueno, cuando acabes Mira general Vale A ver Si toda Europa está muy bien para vivir Yo en Estados Unidos No viviría nunca La verdad ¿Te imaginas vivir en Estados Unidos? Qué puta hada Yo en Estados Unidos no viviría nunca Porque me da miedo Ese sitio Y la seguridad social Y la... Todo es una puta mierda La verdad Prefería vivir en Europa Si puedo elegir Pero esto ¿Cómo cojones se abre, tío? Es que no No se abre One, two What you wanna do Me he quedado tascado, chicos ¿Alguien sabe cómo se sigue? Tienes que recargar el arma Ya, ya recargaba Pero eso era una instrucción Mira, tengo una... Tengo para meterle en la boca, sí Pues sube, tío Yo qué sé Pero es que mira Esto No se puede bajar No hay ningún botón Disparale Ya Ya lo he hecho Y me voy a quedar sin balas Mira Y ahora Le doy Y sube aquí Y tú dices Qué guapo Y... Ah, espérate Creo que ya se lo he hecho De ahí Ahí está ¿No has probado eso antes? Pero si yo a ese botón le he dado, ¿no? Oye, mira Soy gilipollas ¿Cómo le...? Buena esa, Miguel ¿Cómo le...? ¿Cómo...? Ah, mira, mira Eh, amigo Mira eso Que rojo Que está guapo A ver Venga A que vuelvas A ver Este tío se supone Que está buscando gasolina Pero cada vez que se la encuentra La explota Es gilipollas ¿Me la explotas? Toma Toma A puño A puño Gilipollas Ay, no Que tengo uno de vida ¡No! Se daba vueltas Me ha quedado sin malas Buah No puedo hacer una pared Sin que se me crasheen En el SketchUp Tío Es la hostia Bonito He muerto, chicos Ah Y repone aquí Y ya está Uy, que pérdida Chicos Terrible Creo que no podré Recuperarme de esta Le voy a meter en toda la boca A este gilipollas Que vuelvas ¿Esto por qué me ¿Por qué me sale esto? ¡Oh, matelo tú! ¡No, cabrón! Me lo he cargado Oye, en verdad Este juego está bien, ¿eh? El mejor juego Que he visto yo en mi vida ¿Puedo? Toma Hostia Ah, mira Aquí es donde he estado antes Sí Efectivamente Así que Pas tu Humón Humón Esqueleto Humón Hay los esqueletos Toma Ah, spawnen Aquí todo el rato Vale Directazo Fuera coñas Me lo estoy pasando De puta madre Hostia, Karim ¿Cuántos bits has dado? Muchas gracias, Karim Te has venido arriba Te has motivado, chicos ¿Cuántos te has dado? 40, 10, 10, 10, 10 Espera 10, 10, 10, 10, 10 y 40 O sea que son 90 Muchas gracias, Karim 40, 10, 10, 10, 10 ¿Eso qué es? Que tiene una espada Brutal ¿Eso qué hace? Es un botón Ahora, amigo Para arriba, vámonos Te mueres No Mierda Sí Para ser un MC Juego ¿Esto qué es? Ah, mira Tengo más vida ahora Guapísimo Hostia, la polla Vale, ahora que me sube Toda la gente fuma Mientras juegan a la play No me jodas Vale, me falta la cancha Baloncesto ¿Cómo se dice Cancha en inglés? Court ¿No? Ah, que esto te mata también Tío, vaya puta mierda De juego, en verdad Si es que te mueres Te mueres a la mínima Ah, un cofre Momento blast infante Eh, de acuerdo No había un cofre aquí Ah, que hay una cancha Baloncesto hecha entera Va La pone y ya está Ahí ya lo entregas Es que literalmente Voy a hacer eso Es que literalmente Bueno, y voy a hacer Una entradita así Patas con plantitas Ahí está Vámonos Tío, un caminito Vámonos, chicos Juegazo, eh En verdad Vamos allá, chicos Por juego que la mayoría De los que he jugado últimamente Eso explota Cuidado, cuidado Que explota Cuidadín, cuidadín Vale, ya está No, más pinchos, no ¿Esto qué es? Sí Como nosotros Te hace falta Asumo 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 que aquí Tengo que saltar Si no me voy a morir Bajo por el otro lado Esto está en medio Escúchate Vale Gilipollas 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 No Ojo, que puto Es que es difícil Esa mierda, tío Ah, ya no llego ahí Que no sé que ha pulsado Pero no he hecho nada Anda Motivaos Vale Vale Pues yo No me jodas Ya me han Ya me han Ya me han Me han matado Me acaban de gasear vivo Me han secuestrado Chicos Lo tengo que decir Latinoamérica Experience Jodío Experience Tan gaseado Jodío Experience Oh, mira, mira, mira Pero que tiene desarrollo de personajes y todo Me acaba de salvar una aventurera Con un Un rifle Está loca Estás muerto ¿Te imaginas? Chicos, me acaba de salvar una God Qué culona Pero no lo controlabas tú Sí Ay, mira, ahora estoy desnudo Me han robado hasta la ropa Los hijos de puta Joder, vaya hostia Te ha metido el robot Sí, sí, sí Me ha abierto en dos What have you done? ¿Qué dices? Oye, me Yo no digo nada Pero me salvas Y aparezco desnudo Ah, me he cargado Al dron de reparaciones Harry Perdona, eh Es que tengo la costumbre Cuando aparezco desnudo En una casa que no conozco Con un bate en la mano De defenderme Qué costumbre más rara Mira, mira Yo me toco muy gozo Yo me toco muy gozo Yo me toco muy gozo Es su padre Es un hombre Sí, soy yo, chicos Que soy un humano Que sí ¿Cómo que ya te arrepientes De salvarme? ¿Tú estás viendo estos pectorales? Sorry for interrupting But I'm still here Where are you from, lad? On this doomed planet Está más gordo ¿De dónde eres, bro? No, lad Lad es como Como el tío Entendido fat It's a common story I got in, crash And had to land in the planet Pues venga, chicos Por lo menos han dicho Que es el típico cliché Si tenía que Se tenía que aterrizar Se chocó con la nave Pues vale, un clásico A ver, claro Es que pude haber pasado ¿Sabes? The buckets Me da igual, hermano No quiero pegar tiro I'm His spirit helping me To beat a Dolly Vale, que sí Que construí una nave perfecta Pero se le olvidó la gasolina Porque es gilipollas Es el resumen Joder La verdad es que un poco Gilipollas eres Requisitos mínimos Estás haciendo una nave perfecta Es que tienen Tienes que se basar una nave Y se te voy a poner la gasolina ¿Sabes? 64 gigas de rama Vale, tío Va bien Hero Es listo Pero este era un despistado Ya está, la has liado Por despistado Ya estás atrapado En un puto planeta Donde vas a morir Por despistado Por despistado Vale Vale Ha preguntado ¿Por qué los caletos están vivos Y he hecho que no tiene ni puta idea? Literalmente Le he preguntado al abuelo ¿Los caletos cómo es que están vivos Y me pegan? Y dicen No lo sé ¿Me puedo ir? Por favor Dejadme irme ya Que me quiero irme Me quiero irme a comer Me voy a 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 irme a comer No, 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 no No se acaba nunca Skip Venga, Dios ¿Te meto con el palo, hijo puta? ¿Te meto con el palo? Súper agresivo Un zombie ¿Tenéis zombie en la puta casa? Chicos ¿Todo qué? Mis armaduras No, no, no No, 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 no No me toques la polla, mujer Déjame en paz Pona esa, Miguel Vale, voy a ser completamente sincero Esto es un laberinto Y es un follón Completamente sincero, chicos Oh Ah, es una tienda Compro esta, tío Me da igual La compro Uf A ver Ha salido aquí arriba Me jodas, tío En serio En serio No Una polla Ay, me he equivocado de botón Ay, bueno Pues nunca sabremos Cómo salir a la historia De En la otra Joder, Miguel Eh Muchas gracias Dark Shide Por ese pedazo de prime Dark Shide Shide dark El Shide oscuro La Kelly La Kelly is living underground Lo siento Perdón No te perdono Vale ¿Qué has puesto, Miguel? No lo sé Pero mola la musiquita Es muy valida aventura Súper contento Vale, pues Guárdate el juego Y busca la música Y ponla para tu directo Sale Secretismo Si no la haces tú La haré yo Es que la que tengo Al principio de los días Me gusta más, en verdad ¿Cuál tienes? No la vas cambiando Sí, pero la que tengo Ahora mismo Es la de La que suena Bruh ¿Eh? Walk is last Y luego dropea la canción No la conoces No Es un puto debazo Me ha gustado la definición La verdad Es que es tal cual eso Walk is last Suena Bruh ¿Eh? Walk is last Y dropea la canción Y es un remix de La del desierto de Mario Bros Creo que es esa Me ha morido Punto com Espera Acabo de terminar la casa No me vas a salir Y la voy a guardar Tío Búscala Un temazo Súper contento Luego la escucharé Cuando acabes el directo Espera La voy a buscar yo Súper impaciente Tío La voy a buscar yo Porque me hace gracia Bruh Vale, ya está Kendo ¿Quieres un tour por mi casa? No Vale, mira mi casa Vale Felizmente me la suda No, no quiero Vale, mira Vale, vamos a ver si consigo entrar Vaya Vaya ¿Sabes qué? Que la mire el Josué Me la suda Confío en que está súper guapa la casa Este en que cuán guapa está A ver, mira Mira la por fuera En plan Tanto ya por fuera Bastante buggy slash Mírala Oh, oh Bueno, pues fue un poco roña Atentos a este buggy ¿El qué? Ah, vale Pensé que el árbol era un puto galamato No, no, no Solo que no se cargan bien las texturas Pero mira, mira, mira Es un árbol Suena el árbol Debo posicionar el bot, chicos Bruh En serio, tío Es un puto temazo Y la cancha de baloncesto No es negra Es una valla Pero desde lejos Se ve como el jugo Que gusta Juegazo Si no fuera un puto inculto Lo jugaría No sé Es un temazo Es que literalmente No tengo ni puta idea De capitales Ni de banderas Ni de nada Capitales de Mozambique ¿Qué coño es Mozambique? ¿Es un país? Yo pensé que los mebas Hace poco No he rayado ¿Vos a ver qué es real? ¿Por qué es real? Es muy chungo esto Ah, porque no hace falta pillar ¿Deja de suicidarte? Vale, vale ¿Estás escuchando la canción? Sí No me puedes negar Que es un temazo Sí que puedo No, no puedes No, no muere Se me ha apagado Tiembla, Bapuni Literalmente está temblando Es que no puedo con el efecto de sonido del pedo Me da mucho asco No, pero ese no es el pedo que suena aquí Da igual El efecto de sonido del pedo me da mucho asco No me hace nada de gracia Ya, ya lo sé A ver si Siempre hace la broma Y siempre se está escojonando Y yo tengo cara tonto, tío La cara de... Vale Ah, pues tú es el del pedo de... ¿Eso? Sí, tío Sí, tío Lo que ponía Fran, tío Joder, son gilipollas, hermano Estoy muriendo 26 veces en el mismo sitio ¿Esto qué es? Joder Miguel, ¿has probado a pulsar el botón de abajo para bajar antes? No, esto no va, eh Vaya Por favor, quiero guardar la caja Bien Vale ¡No! Joder, Miguel Es que no, es muy difícil Pero si salto Lo salto Es que lo salto y me meto igual No Casi Tu argüe en tu Brasil ¡Argüe en tu Brasil! ¡No! Hoy vamos a Iron One to go to Brasil Vale, chicos Esta versión es muy larga Voy a ponerla aquí en la caja Para que suene cada... ¡No! 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 Se me gracia hasta para descargarlo Tío, me cago Total, eh ¡Tú, han muerto! ¡Bruh! Vale, ¿has visto en general lo de los barrios redondos, Miguel? Pues eso Compramos una parcela de esas enteras Baratito ¡Ay! ¡Qué coño de puta! No tiene que ser tan caro No tiene que ser súper, súper, súper caro Yo creo que con un millón Me voy a salir sin querer, tío Es que imagínatelo En plan Podemos ahí hacernos Todo lo que queramos Tío Tío ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Walky Slash! ¿Por qué cada vez que se pone Está más alto? ¡Bruh! ¡Bruh! ¡Muy, haz que lo mejor! ¡Walky Slash! ¡Bruh! ¡Bruh! Para un poco, por favor Lo he puesto más bajito, gente Lo he puesto más bajito Ander Tiene más espectadores Que el Rich Eh, pues bueno La vida Porque Ander es mejor que Rich Uf, la que se va a liar Ander es un puto crack, eh Fuera coñas Ander es un putísimo Ya, lo siento Es de los poquitos que en Twitter O sea, es muy de izquierda Si se nota Y le da igual O sea Y habla de De lo que sale de la polla Y además es un tío inteligente Que se nota también ¡Ah! ¡Oh! ¡Este juego es la polla! ¡Buah! Anda que no me viciaba yo Un juego de estos, chaval Anda que no me viciaba yo Esta mierda Vale, por fin he acabado He perdido Hace este palo ahí Por si acaso ¡Miguel! ¡Trickshot! ¡Al huevo! ¿Qué te pasa, tío? De verdad Me has disparado Está haciendo speed ¿Por qué no se acaba esto? ¡Ah! Porque tiene que llegar Vale, voy a meter peso Y ahora Y Y ahora Tengo que Catapultar la polla Ponemos un Ponemos un tope aquí No sé qué hacer Catapulta el huevo Hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante, dicho Voy a mandar a la manzana Tomar por el culo Vamos Mierda Pensaba que iba a tener más flow Mira que era fácil hacer Solo un palo, ¿eh, Miguel? No, porque si haces solo un palo Se cae Por el barranco No, no sé Que sí, mira Guapísimo Pero hazlo más alto, coño Ahí También de verdad Un martillo Ah, no Es una persona Soy gilipollas Lo que se llama un pollazo Bueno Ah, siguiente ¿Por qué? Yo qué sé Estoy probando ¿Por qué no haces un tobogán normal? Ya está Es que no hagas nada Yo creo que así puedes Yo también te no hagas nada Vale, espera Ah, no Es porque se caería aquí Creo, ¿eh? Voy a quitar el botón Antes de que me vuelva loco Hace un puntito ahí Sin más Todo bien No Porque si no se sale Porque si no se No llega Se me corta solo Todo raro, tío Todo raro Súper mal Mira, mira, mira Sama, Sama, Sama Sama, Sama Sama, mira esto ¿Qué cojones? Para que se quede pillada ¡No! Pensaba que iba a rebotar en la puntita Pero has visto Porque si hago esto así solo Pues se cae Entonces Pongo plataforma Estoy inteligente Va deslizándose Que lo flipas Lo he pasado Pero me lo ha pasado Lo fácil Así que no me vale Tengo que pasarme lo complicado Uy Ay, me cachis Tiene Piensa que tiene que estar tocando ya Desde un principio Porque si no No Se mueve hacia abajo Tiene que estar ya enganchada Madre de Dios Madre de Dios Para que os quejáis chicos Habrá gente que dirá Que puta mierda de directo Vale Pues la próxima vez que alguien diga Juega flip Le pegáis entre todos Vale Ya está Porque es culpa de ese puto gilipollas Ups Parkour Toma Rebota 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 Y en tu culo explota Ehhh ¿Esto qué hace? Esto no entiendo Esto No entiendo Deja el mando Me pongo nervioso Oh no Vaya Se ha muerto Se ha muerto George del Niño Paul La naranja Torra ya George del Niño Paul Ha muerto Ahí está Wow Fue difícil Ah le da a jugar lo mismo otra vez Ya decía yo Boing Mira tienes que hacerlo Pero solo con una Con una línea En una dirección Te reto Te lo tienes que pasar Pero solo puedes hacer Una sola línea En una sola dirección ¿Pero cuál es el de antes? No Cualquiera Todos los niveles Acabamos de uno así ¿no? No Ha ido cambiando la dirección O sea rollo Esto Si Y no puedes Ir hacia la derecha O ir En plan Incleándose En diferentes Modos Yo me he retirado A dormir chavalitos Y chavalitas Y niños y niñas ¿vale? Pero Miguel tío A ver que es tonto Estoy intentando pensar tu Pero pon eso En el agujero Vaya Te lo has pasado Sin hacer nada Lo he empujado Peñita Lo he empujado Peñita Te lo he hecho Es un culo Ahora lo he ido yo también Yo me voy a ir también Ya como estoy viendo loco ¿Esto qué es hermano? Esa es muy fácil También Ahí Bueno No porque se va Eso ya no es una dirección Eso has cambiado de dirección Si Se la suda Mira una dirección Pero con curva Rollo así Eso Eso no es una dirección Bueno es que entonces A ver No todos los niveles Trae trae ya No todos los niveles Se pueden pasar con una línea Si Yo creo que si Uy Hace trampas Y pa' eso Vamos La toco con la puntita No me jodas Si es que no ¿Por qué no usas los agujeros Que hay en los cuadrados? Pero me has hecho una dirección Claro Pero puedes usar Hostia Mucha gracia Compadre Soy un genio La verdad que si Fuera coña Bueno mi Miguel Estos son mis últimos bits Del directo Adiós Ahora no va a poder entrar Seré imbécil Ah no no Si si rebote Rebote Estoy contenta Vaya Va a salir volando Que trae la puta mierda Es lo que quería hacer Que den por culo Salí volando Como la suerte Marticacho Muchas gracias Ahorita has venido arriba Y no el primer día Que te viene arriba Es un putísimo car Muchas gracias por todos los bits A ver cuando volvemos A hacer algo con Chuy Pues si Porque me dice Que dibujo un círculo Para eso Vale bueno A ver Cada uno juega Como quiere jugar Joder Me ha dado pereza Objetivo No esto podría ser Una categoría de speedrun Pasar este juego Solo dibujando Osea Si o si tienes que dibujar Una polla Entre los niveles Es una categoría de speedrun Si o si tienes que dibujar Una polla Mierda A ver Hay que hacer Hay que hacerlo De forma de huevos El pit inclinado Por ejemplo Mierda No he calculado La altura A ver El huevito Tope No tan largo Me voy a pirar A mimir Si si A mimir Momento Tentas Miguel Aquí juega Su increíble Directo De empujar Fruta No ¿Quieres subir? Cuando acabes A Flair A Chris ¿Qué Chris? Green Chris Verde No soy a Chris ¿Tú ves lo obvio De ese hombre? Claro Yo alguna vez Me he visto alguno Pero la verdad Es que no lo suelo ver Eres un dios Y es muy guapo ¿Cuántos espectadores tiene? 900 No No es humilde No es humilde Es latinoamericano Claro que es humilde A ver A ver Premio Minuto Esto ¿Cómo lo hago, tío? Vaya Vaya parábola Un poquito más flojito Ahí, ahí, ahí Venga, Samas Ya hablamos Hasta luego Chicos, me paso este Con un apoyo y me voy, ¿eh? Que en verdad Ya estoy súper cocido Ya estoy en el punto De los directos Que me da vergüenza Que la gente venga a ver No Puf, ya verás Ahora me dirás Para este nivel 25 años A mí el piensa No, espera Y ahora Tamaño del cerebero Grande, chavales Soy un puto gen Bueno Me voy Casi cuatro horas De directo Ocho al final Y eso que empezó Otro tarde ¿Qué horas en España? Es las doce y media Y ni escena Bueno Creo que ha estado muy guapo Excepto el trozo del final Y como siempre os digo Muchas gracias por pasar Por el streaming Y nos vemos pronto Chicos Os quiero mucho a todos Creo No los conozco muy bien Pero bueno Más o menos Así que Un momento Ay no Mierda La raid Quería cortar justo En el stream Y en el drop Pero se me ha olvidado La raid Un momento No habéis visto nada Extremer humilde Extremer humilde Extremer humilde A ver Hiper tiene más viewers Que yo Pero ¿Qué está haciendo? Fiebre creativa Entiendo que Supongo que a Hiper Es la decisión Obvia Hacer una raid a Hiper Es que yo siempre miro Entre la gente A la que yo sigo ¿Sabéis? Pues Pues venga Hiper va Chicos No quiero pensar mucho La verdad Estoy muy cocido Tengo que seguir A más gente Chris Green Pero que Chris Green No sabe ni quién soy Chicos Ya le haré una raid A Chris Green No os preocupéis Pero ahora me da pereza Hiper que es un conocido Que dice Eh Ray Gracias Miguelillo Hombre Putísimo crack Y sigue para adelante ¿Sabes? Con su vida No tiene más ¿Quién coño es franquito? A Yelty No que soy su puto sueti Perdón ¿Por qué no me pone? Bueno voy a poner la canción Otra vez chicos Y justo en el drop Voy a cortar ¿Vale? ¿Por qué me pone Cero espectadores En la raid? Bueno Supongo que es un bug Ya lo vemos Vamos chicos ¡Hombre! ¡Hombre! Mapas de fiebre creativa Eso es estar 10 segundos Voy a palmar Voy a palmar Voy a palmar Ese Miguelillo Pronto el torneo de pesca Pronto pronto Gracias tío Por la raid De verdad El torneo de pesca Añadir manzanas Añadir manzanas ahora Añadimos manzanas Perfecto Tengo que curarme Antes de que acabe el tiempo Bueno